Buenas tardes, mi gente, comunidad. Alberto Menech. Hello. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo has estado? He puesto por Instagram la canción de Misión Imposible para promocionar nuestro directo. Muy bien. No había manera, ¿no? Joder, no había manera, no había manera. Y ya encima últimamente te has puesto a salsear en canales así que digo yo, no sé, no sé si me conviene ahora la entrevista, ¿eh? Hombre, yo te traigo amigos si quieres. Tengo muchos amigos nuevos. Siempre, siempre. Y espero que mi gente se suscriba al canal de Albert que por supuesto lo conoceréis. Y si no lo conocéis o no estáis habituados a estar con él, seguro que esto va a servir para bien también para tu canal y que te conozcan a fondo. Y por supuesto que les recomiendo que vayan a tu canal. Decir una cosita antes de empezar, por favor. Un saludo muy especial a mi moderadora, María José Solís, que sé que lo está pasando muy mal. Desde aquí, un fuerte abrazo. De verdad, sabes que te queremos. Y bueno, que de todo se sale y vamos para adelante, ¿vale? Bueno, te voy a decir un día. Me uno, me uno, Enrique. Me uno a tu saludo a María José. ¿Has dicho que se llama? Sí, María José. Pues oye, María José, desde aquí un besito muy fuerte y claro que vas a salir. Sea lo que sea, vas a salir. Y aquí te esperamos. Bueno, te espera él, que es el canal, pero bueno. Bueno, que te decía, las preguntas van a ser un poco como yo las he ido viendo. Es verdad que me han ayudado un poquito, me han ayudado un poquito tus seguidoras. Bien. Hostia. Pues esto es para irme ya, ¿eh? Así que va a haber sorpresa porque la primera, la primera es, que también es una pregunta que todavía te quería hacer, ¿de dónde sale ese logo y el tema de Castor? Porque eso lleva varios meses contigo, ¿no? Desde que pones el logo, eso, exacto. ¿A qué se refiere o qué quiere significar? Es que de hecho, de hecho, Castor es un intruso, Enrique, es un intruso. Porque nosotros en el primer directo hicimos, creo recordar que fue el primer directo, hicimos una encuesta de mascotas. Es decir, yo tenía cuatro mascotas que eran cuatro peluches. Bueno, no sé si quieres agradecer. Sí, a Lizardo no hace falta, él sabe que lo agradezco, pero hoy no me voy a pintar. Es que tengo la costumbre, Albert, de cuando me dan un superchat de cinco euros o alguien se hace miembro, de pintarme el cuello con sus iniciales. Pero hoy no es el día porque nos van a sacar en algunos sitios y no quiero salir con el cuello hoy tatuado. No, no, no te preocupes ya. Dale, gracias, Lizardo. Un abrazo. Y sí, dime, ¿de dónde nacía ese Castor? ¿Fue por una, entonces, encuesta? Sí, bueno, a ver, yo tengo una peculiaridad, para no decir rareza o friquismo, que es que me gusta ponerle voz a peluches que tengo, ¿vale? Yo tengo peluches y les pongo voz. Entonces, cuando hicimos el primer directo del canal, dije, bueno, pues voy a coger cuatro de los peluches que tengo y que la gente decida cuál tiene que ser la mascota del canal. Yo sabiendo que para mí el preferido es Castor en el sentido que es el que le pongo más voz y, bueno, es una historia que viene de lejos. Pero no salió él, salió otro. Entonces, como Castor ya tiene este carácter, algunos creen que Castor es mi versión mala. Es decir, ¿sabes? Lo que yo no me atrevo a decir, lo dice Castor, entonces, bueno, como es malo, como no es precisamente el mejor de los peluches que tengo, hizo un boicot y se autoproclamó él mascota del canal. Y entonces, claro, como mascota del canal lo que hice fue un merchan y para hacerlo algo más gracioso, que no saliera mi cara. Yo no quería algo que lo personalizara en mí, quería algo un poco más divertido y original y entonces me pareció, pues, guay poner el logo con Castor. ¿Y en cuántas cosas se ha podido precipitar Castor? En todas. O sea, Castor no tiene filtro. Castor es, o sea, yo creo que el gran ídolo o la gran ídola de Castor es Marta Riesco. O sea, ¿sabes? Es decir, cuando yo critico a Marta, Castor siempre me mete bulla. Porque él ama a Marta. Castor es alguien quien, de verdad, o sea, hablando en serio, quizás es alguien al que a mí me gustaría ser algún día, pero que soy consciente que por todo lo que tengo detrás de profesión y de todo, debo ser más públicamente correcto. Claro, digamos que necesitas un poco a veces la broma o la parodia para poder decir cosas que dices tú, yo como Albert, pero que como periodista, digamos que no se puede decir, a lo mejor, o digamos que tiene que ser más neutral o más objetivo. Y claro, tú también eres persona. Independientemente de que seas profesional, tú también quieres opinar y hay veces que ves las cosas de una manera que no las puedes decir a lo mejor como periodista, ¿no? Sí, pero fíjate que usaba más. Yo me lo llevé a la vanguardia, Castor. Estaba allí. Estuvo en plató cuando venían invitados. Y Castor tiene un montón de fotos con gente conocida porque, yo que sé, venía Estopa, venía Andy Lucas, venía, no sé, la oreja de Van Gogh. Y siempre veían a Castor y se querían hacer fotos. Entonces, yo lo tenía más que por ser irreverente que también por desdramatizar las situaciones. Y cuando había algo de mal rollo en redacción o lo que sea, pues entonces él un poquito es el que ponía el humor para, de alguna forma, decir, venga, hombre, que tampoco hay para tanto, que nada es tan importante. Aunque sí que tiene ese punto irreverente, ¿no? Que sería esa cara B de Albert, pero que, bueno, que yo lo exagero. Ahora que no vaya a pensar la gente que todo lo que hizo Castor es... Pero bueno, que es un recurso que te ha servido, digamos. Sí, sí, es un recurso que a mí me servía sobre todo cuando quería poner algo de humor en una situación que ya estaba tensa, ¿no? Entonces, pues salía Castor y decía... Y ya la gente se reía y ya está. Y entonces, claro, para hacerlo más gracioso, pues Castor era una persona que se creía que era el rey del plató, que mandaba... Bueno, todo esto fue creando como una personalidad. Y al final le ha quedado esta personalidad más gamberra. Y yo creo que como intento hacer también un periodismo combativo, pues digamos que sería la parte... O sea, yo intento poner algo más de reflexión, análisis y serenidad, pero también me gusta la parte más de humor, la parte más gamberra, la parte más combativa. Y eso sería Castor. Entonces, ese logo también está en honor para que la gente recuerde que el periodista, el periodismo, perdón, a veces tiene que molestar. Y si el periodismo no molesta, es que estamos haciendo cosas mal. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Desde mi perspectiva de youtuber, que no soy periodista, pero entiendo que hay veces que a los personajes los molestamos sin querer. Es lógico, ¿no? Sí, o queriendo, pero que tu función no es molestar. Es decir, tu función es informar. No es la función, pero claro, hay opiniones que nos gustan. Igual que a nosotros no nos gustan algunas opiniones, como te pasa a ti el otro día con esta chica, ¿no? Que entiendo que estaría ya un poco hasta los mismos de una vez, otra vez, otro día y otro directo. En fin, entiendo que tuviste que subir. Bueno, con respecto, para que te conozcas un poco más, porque nosotros te conocemos lo que es de YouTube en adelante, te conocemos de tu faceta como hablar del cotilleo y tal, pero claro, tú tienes un bagaje, una experiencia profesional que va más allá de esto. Tú has estado comentando el fútbol también, ¿no? Sí, yo trabajé, fíjate, fuimos el primer medio digital acreditado para un partido del Barça. Ahora lo vemos todo muy normal, ¿no? Muy normalizado, pero en ese momento el Barça no acreditaba ninguna página web porque consideraba que no eran medios de comunicación las páginas web. Te estoy hablando de hace 25 años, quizá, 20, 25 años. Entonces, yo de pequeño quería ser periodista deportivo, siempre me ha gustado, es un género que me ha gustado, pero al fin y al cabo yo siempre digo que el periodista es periodista y luego viene todo lo otro, ¿no? Es verdad que muchas veces tú desde la facultad tienes claro que vas a hacer una especialización, pero yo recomendaría a todas las personas que nos estén escuchando y que puedan a lo mejor estar estudiando o pensar que algún día quieren hacer periodismo, que piensen que el mundo cada vez es más polivalente, ¿no? Este sector cada vez es más polivalente. Está bien tener una especialización en cabeza, pero al fin y al cabo somos comunicadores y periodistas y tenemos que demostrarlo en todas las situaciones y en todas las plataformas. Así que es verdad que yo tengo un bagaje de muchos géneros. Ahora quizás se me conoce más por la faceta del cotilleo, pero yo he hecho muchísimas cosas, pero pienso que forma parte de esa polivalencia que es importante tener a día de hoy. Hombre, ser polivalente y que en una misma redacción te digan, bueno, esto está flojito, pero como Albert entiende de esto, de esto y de lo otro y se maneja bien, pues quiera que no, esa polivalencia ya no solo en el periodismo, en cualquier profesión, ¿no? Saber de varias posiciones, como en el fútbol, ¿no? Si sabes jugar en varias posiciones, al final tienes más papeletas de poder jugar tú que un compañero que es específico de un sitio, ¿no? Sí, sí, es correcto. Bueno, ¿a quién has conocido tú? Así que, bueno, ¿cuántos años te has llevado con el fútbol en concreto o con el deporte en general? ¿Y a quién más ilusión te ha hecho conocer, ya sea tanto de periodista, otro periodista que te haya podido conocer a lo mejor a nivel internacional, no sé, y también futbolista, por ejemplo, que te haya gustado hacerle una entrevista o algo? Bueno, en fútbol estuve seis años, creo, seis o siete años estuve haciendo periodista deportivo porque yo entré en esa empresa haciendo de becario cuando estaba en tercero de carrera. Es decir, yo compaginaba la carrera con las prácticas en esa empresa y entonces ya me quedé. Y creo que al final estuve unos seis años. Bastante tiempo, sí. Y no sé, recuerdo una entrevista a Guardiola. Guardiola, la verdad es que es una persona como jugador. De hecho, recuerdo con mucho cariño y mucha tristeza la rueda de prensa de Guardiola como jugador despidiéndose del Barça. Es decir, diciendo... ¿Tú estabas allí en aquel momento? Yo estaba allí. Yo tengo una foto, ahora, mira, no os la puedo mostrar, pero tengo una foto que además yo en ese tiempo llevaba perilla y me quedaba fatal. Llevaba una perilla de estas que se... Pero me quedaba fatal, fatal. Que cuando veo esa foto digo, madre mía, parezco mayor en esa foto que ahora. Y te juro que es de hace mucho tiempo. Y estoy en la sala de prensa del Barça, del Camp Nou, y es precisamente de ese día que Guardiola puso punto y final a su trayectoria como jugador. Y días antes había estado con él haciendo un vídeo. Y la verdad es que es un tío que ya apuntaba a que era más que un jugador de fútbol. Ya apuntaba que era... Independientemente de los colores, que nadie se me enfade, pero algo así como un genio. Un tío que estaba obsesionado con el fútbol y que ya veías que iba a tener una trayectoria más allá de jugador. Que yo jamás hubiera pensado. Su trayectoria como entrenador. Piensa que cuando lo pusimos, él estaba entrenando a un equipo de tercera. O sea, el Barça B estaba en tercera. Lo que hizo fue increíble. Yo soy el primero que no daba ni un duro por Guardiola. Pero realmente demostró lo que yo vi ya en ese momento, que es que tenía una mente... ¿Sabes? Cuando dices, estoy hablando con un tío que tiene una mente privilegiada. Que intentas pillarle en algo, pero él ya va por delante. Se ve que es una persona inteligente, que toca muchos temas, que tiene convicciones políticas, que es una persona que sí. Sí, porque además a mí hay una cosa que me da mucha rabia de los jugadores, es que no se impliquen. Es decir, es como soy jugador de fútbol, yo solo hablo de fútbol, no quiero problemas. Y entonces a mí los jugadores, los pocos que hay, que tienen discurso, son los jugadores que más me gustan. O discurso, personalidad. Yo sé que eres del Betis, a mí un jugador que me encanta es Joaquín, porque yo creo que es un jugador que más allá de su trayectoria futbolística, tiene un arte, tiene una forma de ser que trasciende la pantalla, ¿no? Y me gusta, me gusta. Me gusta. Entonces a mí los jugadores que de alguna manera tienen discurso y esa personalidad, son los que más me atraen. Los que no salen del fútbol es así, pues me cuesta más conectar con ellos. Bueno, están diciendo en el chat, tú sabes que al final en la foto de la perilla lo vas a tener que enseñar en tu canal tarde o temprano. Sí, hombre, lo que me temo es que al final la foto de la perilla va a ser más popular que la foto de Málaga. Pero si la foto de la perilla sirve para que no me saquen más la foto de Málaga los haters, yo os enseño la foto de la perilla, pero si me lo permites lo voy a hacer en mi canal, Enrique, porque así la humillación es para mis seguidores. Es que no la tengo. Te juro que si la tuviera aquí... Sí, hombre, ha salido así de la conversación, no sabíamos que eso, pero bueno, es que la vas a tener que enseñar. No, la voy a enseñar. ¿Quieres que te cuente una anécdota rápida con esa foto? Es que me ha venido ahora. Esa foto está en casa de mis padres, enmarcada. Y entonces mis padres pues tienen una persona, una mujer que les hace, pues que les ayuda con la limpieza de la casa y entonces una de ellas empezó hace unos meses y entonces mi madre estaba tranquilamente en la cocina, no sé qué haciendo, y le vino esta mujer con la foto en la mano, señora Luisa, señora Luisa, Marisa, Marisa, mi madre se llama Marisa, señora Marisa, señora Marisa, no me diga que este es su hijo, es que soy muy fan, le sigo, no, y mi madre se asustó y dijo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Claro, que se creía que era Guardiola, ¿no? Sí, bueno, no, 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 o sea, que salía yo y entonces era seguidora del canal pero sin saber que estaba en casa de mis padres. Ah, vale, vale, no, 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 Guardiola, no, con Guardiola y digo, no, que te conocía, claro. Sí, o sea, es una foto donde estoy yo en la sala de prensa y es la que está enmarcada y luego al lado está Guardiola pero son fotos distintas. No, la señora cogió la mía y le dijo, señora Marisa, y claro, mi madre pensaba que le había sucedido algo y es que era, bueno, que conocía del canal y estaba súper emocionada porque, oye, oye, estoy limpiando el cuarto de Albert, ¿no? Y yo les dije, menos mal que no vino en la época en la que yo vivía porque si no la señora no hubiera sido fan. Fan mío, ya te lo digo. En alusión, en alusión a esta anécdota se me ocurre una pregunta. ¿A ti te han parado siempre en la calle o de vez en cuando, me imagino, antes de YouTube y has notado ciertos, o te paran, no te paran, no te han parado nunca? O sea, a ver, explícame un poco. No, antes de YouTube, nunca. O alguna vez, pero no parar, alguna vez iba algún acto y sí que a nivel de organización y tal, pero también es cierto que hacía más, o grababa yo los vídeos y no salía delante, a los últimos años sí, pero he estado muchos años escribiendo. No, en esa época no. Y ahora... Claro, si estaba escribiendo pues no se te reconocía la cara ni nada, a lo mejor la fotito te la ponían en la columna y poco más. Por la voz, muchas veces, porque ponía las voces en off de los vídeos y no es que me pararan en la calle, pero cuando estaba en un acto y hablaba, entonces, ostras, tú eres el de la vanguardia. Y ahora, hombre, alguna vez sí que, sí que tengo la... bueno, para mí siempre es una suerte poder conocer en persona gente que te sigue y sí que tengo la suerte de que alguna vez me van parando por la calle y como anécdota, bueno, eso, sobre todo, muchas veces es cuando estoy hablando con alguien y se quedan con la voz y entonces es cuando, ostras, perdona, tú eres Albert, ¿no? me ha pasado esto bastantes veces. Si voy por la calle, a lo mejor con, no sé, con los cascos, a veces vamos con la sudadera y tal, es más difícil, pero cuando hablo y estoy en un semáforo, me ha pasado muchas veces en los semáforos que voy hablando con alguien y la persona de... O sea, es que tu voz, tu voz, es verdad que tu voz y también cuando voy con Javi es que tenéis voces muy reconocidas. Soy el pitufo... Muy característica, muy característica. Los haters me dicen en el pitufo carajillero y yo me lo tomo a... Porque es cierto, es cierto, tengo una voz como rasgada. Sí, pero no, mola, mola, no te lo tomes a mal que mola. No, no, a mí me gusta porque es distinta, pero yo entiendo que mi voz puede a veces molestar. Hay gente que me decía que hablaba como John Cobra, que escuchaban los dios. Sí, 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 en redacción, en redacción me decían eres como John Cobra. Muy, muy, muy majos mis amigos de redacción. Sí, sí, un besito. Lo de la voz me ha acompañado siempre, pero yo me lo tomo como algo positivo como los cantantes, ¿sabes? No sé, un Sabina, ¿sabes? Aquellos cantantes que tú les identificas rápidamente porque tienen una voz distinta, ni mejor ni peor. Yo no considero que mi voz sea bonita. Es característica, simplemente. Sí, entonces mucha gente me para por la voz, o sea, cuando me escucha me para. Si no, yo soy una persona que, bueno, tampoco, es que voy muy sencillito, no voy extravagante, ¿sabes? Paso bastante desapercibido. No, no, me gusta estar con la gente, pero no me gusta realmente ser el centro de atención. Estas cosas, ¿sabes? Lo paso bastante mal cuando he esforzado, pero me encanta que la gente me pare y me diga, pues sigo tu canal porque yo siempre aprovecho para decir ¿qué es lo que más te gusta? ¿qué mejorarías? A veces nos hacemos una foto. Es muy bonito, es muy bonito. Eso sí es bonito, es bonito. Para terminar un poco con el tema de antes, ¿narrabas los goles? No, no, redactor. No, yo, exacto, web, web, yo hacía, en esa época era crónicas para web y eran crónicas escritas, no, no, no era, no era locutor, o sea, yo fui locutor de música, eso sí, pero no, no estaba ahí, guardiola, guardiola la dreta, dame una mica, no, esto no lo hacía, no, esto lo hacía cuando... Te hubiera gustado, te hubiera gustado. Mira, yo cuando, esto está en la biografía de La Vanguardia, yo empiezo con mi grabadora, que todavía la conservo, la grabadora cuando era joven, pequeñito, que me regalaron los reyes, y con esa grabadora yo le quitaba el volumen a la televisión desde el comedor y entonces yo retransmitía los partidos del Barça y mis padres estaban hasta las mismísimas, una vez les hacía gracia, dos, porque siempre estaba ahí el niño, imagínate esta voz carajillera, voz de pito, ¡A Barça, atención! Porque ataca por la dreta, ataca por la entrada, Romario, 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 y yo hacía esto y luego me dio por escribir las crónicas en verso, o sea, en poesía, que es que es... Por eso te digo que mi mente es mente de hijo único que no tiene amigos en casa para jugar y que se tiene que buscar la vida para pasarlo bien y entonces yo me inventaba pues cosas, cosas para pasarlo bien y una de las cosas que hacía era eso, sí, sí. Yo de niño también se me ocurrían muchas cosas, o sea, hacía como que tenía una radio, grababa en casa y una radio con mi hermano, como si estuviéramos y luego la escuchábamos nosotros que era más que para nosotros, pero bueno, nosotros no lo creíamos, ¿eh? Y luego cuando nos compramos una videocámara pues más de lo mismo, al final no me extraña haber acabado así, pero bueno, terminando con la pregunta sobre el tema del fútbol, ¿qué periodista, no sé, que tú ayer recuerdes? Ah, de fútbol, de periodista deportivo dices. Periodista deportivo que yo sé, te haya marcado o una entrevista que hicieras con él, una charla íntima con él, que tú recuerdes, que tú digas, un macho ilusión conocer a tal, a cual. Es que no es periodista deportivo, pero yo, uno de mis grandes referentes es Alfonso Arús. Alfonso Arús es uno de mis grandes referentes y yo, para mí, era una maravilla Alforza-Barça. O sea, escuchar las retransmisiones del Barça como lo hacían ellos, que fueron pioneros en muchas cosas, era una maravilla porque hay partidos que son un auténtico tostón, no pasaba nada, no sucedía nada y ellos convertían una, algo que era monótono en un arte, ¿no? Con las imitaciones, con los personajes, con las escenas que creaban, luego pasó a televisión, primero lo hicieron en Cataluña, luego él hizo cosas en Televisión Nacional, ¿no? Al Ataque, Recuerdo, otros programas y te diría que, pero no lo entrevisté en esa época, lo he entrevistado ahora, ahora de mayor, he tenido la suerte de poder entrevistarle y decirle, ostras, Alfonso, es que para mí eres un referente, eres un referente. Entonces... Lo está petando ahora, ¿eh? Sí, 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 con Aruseros, de hecho, estaba en CTTV con Arusiris. Ayer, perdona, tenía un 19 y pico y Ana Rosa un 17 y pico. Sí, 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 no, no, es que a mí, a mí, lo que me gusta de Arus es que siempre se ha aproximado a los temas de forma blanca, ¿sabes? sin necesidad de... O sea, él aborda todas las polémicas, pero, pero, o sea, el personaje de Nuñito de la calzada, ¿sabes? Ese caballo que viene con ansia, o sea, es maravilloso, o sea, yo tengo envidia sana porque ojalá pudiera hacer, él lo hacía, también hacía un apartado en Cataluña del Forza Corps, que se llamaba, y hacía prensa del corazón también en modo humor. Eso sería mi... O sea, si tuviera que dar ya un paso para rematar, divertirme con lo que hago, sería poder hacer lo que estoy haciendo, pero abrir un espacio que fuera divertido, pero para que la gente lo pasara bien. Lo que pasa es que veo que cada vez la sociedad está más susceptible, tío, y no sé si lo de hacer humor cada vez es más difícil, es más difícil. Hay gente que dos cosas, primero, no entienden la ironía, si hay otra, y hay otras personas que es que le sientan directamente mal. De hecho, por aquí está Carimán en el chat. Ah, hombre, saludo, Caris. Y el otro día, el otro día cuando me pinté el cuello por el tema este que te he explicado, ¿no? Pues me hago una historia de Instagram de cacheondeo y digo, mira, mirad lo que me quiere a mí mi gente, no sé qué, no sé cuánto, mira, mira cuánto tengo pintado. Eso significa porque había acabado el día bien. Bueno, pues él hace una parodia diciendo que si yo soy, lo que pasa es que nunca lo quería decir, de los Latin King, que no sé cuánto, que mata a la gente con agua tibia. Bueno, pues yo hago otra historia para responderle y digo, por si quieres hacer otro vídeo y digo, pues ahora voy a decir cosas sobre ti porque te decían no sé qué en el colegio, no sé cuánto, todo es broma, además se me nota que estoy de broma. Bueno, pues había gente por Instagram, por privado, diciéndome, ay, Enrique, no me diga, pues voy a dejar de seguir al Cari, no sé qué, qué malo es. Y yo, por favor, por favor, si sabéis que estamos de broma, pero bueno, hay gente que no lo entiende y hay gente que lo entiende y no le gusta la ironía o no le gusta el humor. Claro, es que hay muchos tipos de humor también, hay muchos tipos de humor y hay gente que le gusta un humor, sí. Si tú te sientes identificado con la guasa, lo tienes que hacer, Albert. Sí, sí, lo que pasa es que es lo que te comento, que es verdad que hay muchos tipos de humor y que no a todo el mundo le gusta a lo mejor el humor que a ti te gusta, ¿no? Mi humor es muy, mi humor es muy irónico, es muy sarcástico, incluso es humor absurdo, también me encanta el humor absurdo, ¿no? Pero me encanta, me encanta. De grandes, yo qué sé, de Miguel Miura, grandes vanguardistas del siglo XX que yo leía esos libros y me encanta el humor del absurdo. El problema es ese, que socialmente cada vez estamos como más sensibles en todo, ¿no? Y de todo queremos hacer un debate, a todo le queremos dar la vuelta, en fin, es una pena, es una pena. Y luego hay un tipo de humor que a mí, o sea, luego al final, no quiero hablar porque es un debate muy difícil, ¿no? El de los límites del humor, pero sí que es verdad que luego yo he escuchado algunos chistes o algunos chascarrillos o algunas cosas que a mí tampoco me han gustado porque creo que se han cruzado determinadas líneas, ¿no? Pero en fin, yo hablo de Arús que creo que siempre ha hecho un humor blanco y me gusta ese tipo de humor. Ya veremos, nunca se sabe. Como se suele decir en tenis, golpe de rotura, ¿no? O cuando, ¿eso cómo es? Cuando en tenis tú, el golpe de rotura, como de repente que le partes el saque o algo así, ¿no? Pues es... Ah, es... Ah, es... Bueno, ya sé qué quieres decir, es como... Sí, bueno, es un poco lo que voy a hacer ahora, una pregunta que no tiene nada que ver pero que me han dicho que te haga con lo cual yo te la hago. Venga. ¿Qué prefieres, una cervecita fresquita en verano o una gran palmera de chocolate? Es que, es que por favor, es que quien ha hecho esta pregunta ya tiene la respuesta. Y te conoce, y te conoce, ¿no? Me imagino. Bueno, supongo que sí, pero tampoco es difícil porque como siempre estoy con el chocolate por arriba y por abajo. Palmera de chocolate, palmera de chocolate. Sí, ¿no? Pues pensé que la cerveza, no sé, pues es más común, es más común en la gente. Bueno, el chocolate es muy común, es verdad, es que como a mí no me gusta ninguna de las dos cosas, no sé qué es lo más común. Pues mira, te voy a decir que a mí no me gusta la cerveza tampoco, es decir, soy un poco, me gusta hacerme la, bueno, en Cataluña le llamamos Clara, no sé si en otros sitios de España tiene cerveza con limón, vaya, mezclada. Ya, ya, la Clara, aquí también se llama Clara. Clara, vale, porque la cerveza sola no me gusta, pero al ver, lo vas a ver antes, en una cafetería tomándose un cacaulat y todo lo que haya lleve chocolate que en un pub con una cerveza. O sitios de gominola, ¿no? Sitios de gominola o otro tipo de chuches que me vuelven, lo que pasa es que luego las pierdo. Los kikos. Los kikos. No, los kikos tanto no, 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 ya sé por dónde vas, pero no, los kikos no. Las gominolas sí, las gominolas sí, lo que pasa es que las pierdo, las pierdo. Las pierdo, dime. ¿Cuál ha sido tu momento más embarazoso? Y te pregunto también otra que puede ser ese momento, no lo sé, aquel momento en el que Rocío Carrasco delante de un millón de personas hace alusión a ti, ¿no? ¿Ese fue un momento duro para ti o te lo tomaste de otra manera? No, no, no fue tan, yo creo que me lo llegas a decir hace dos años y pienso, madre mía, me hundo, me voy del país, ¿sabes? Necesito diez días. Pero la verdad es que no me lo, es que no me lo tomé, no me lo tomé, o sea, flipaba, o sea, el verbo es, pero, realmente yo no lo estaba viendo en ese momento, la gente me empezó a lo mismo. Lo viste después en clic o lo que fuera y... La gente me empezó a enviar mensajes, yo no entendía nada, yo creo que ese día además tenía que levantarme temprano y ya me había ido a dormir, lo que pasa es que yo tengo la mala costumbre de que no desconecto el móvil muchas veces y empecé a pipipipipipipipi, digo, esto no es normal y entonces me llegaron... Me pasa igual, cuando me llegan muchas cosas, digo, algo ha pasado en el canal. Sí, yo cuando escucho pipipipipipi, lo primero que pienso es mierda, Twitter, ¿sabes? Ya me han... Tengo que ser con él. Ya me están de esto en Twitter y ese día era esto de la Carrasco y realmente no daba crédito lo que escuchaba, Es que yo creo que Carrasco cometió un gran error. Es decir, al fin y al cabo, a mí me favoreció todo aquello. Egoístamente, a mí me favoreció todo aquello. Jamás había tenido tantas visitas como aquella semana. Subimos suscriptores. Es decir, aquellos que querían supuestamente hacerte daño. Me encontraba con muchas personas. ¿Cómo te has quedado? Con ganas de más. Y yo, con ese humor catalán, decía, pues sí. Si puede hacer una intervención cada semana en este sentido, hasta que termine la temporada, voy a 2.000 suscriptores por semana. Es decir, que al fin y al cabo, es lo que digo yo siempre del efecto Streisand. Ella cometió un error no al expresar su opinión. Que, por supuesto, que ella puede expresar la opinión que quiera. Sino al interpelar a un periodista para decirle, calladito, estás más guapo. Yo creo que ese fue el gran error. Ya no solo de ella. La mala fe y con las formas también. Sí, pero las formas ya son intrínsecas a ella. Yo creo que ella en algunos momentos se muestra tranquila, pero le sale la vena que vimos hace muchos años en Tómbola. No fue tanto por la fórmula, sino que es un gran error. Y yo, si hubiera tenido un asesor de imagen, jamás le hubiera recomendado a ningún personaje público hacer callar a un periodista o a una periodista. El que sea. Porque el impacto social es de censura. El impacto social lo que se recibe es, estás queriendo callar las voces discordantes. Entonces yo creo que fue un gran error y que a mí me favoreció en el sentido de que, y soy honesto, jamás había tenido en un vídeo, es el vídeo más visto. El vídeo donde yo la respondo es el más visto de la historia del canal. Casi 300.000 visitas. Además que te corrió una absurda tontería. Sí, sí, es que tampoco entiendo que quiso... Y no te quitaba la razón tampoco. No. Simplemente que te confundiste en un número, ¿no? Exacto. Es decir, al fin y al cabo ella lo que venía a decir es que no había recibido ninguna demanda, pero eso no... Pero luego ella misma se... Estoy hablando de memoria, ¿eh? Pero ella misma se desacredita cuando dice, además, el 5 no existe, es otro, ¿no? Con lo cual yo no entendí muy bien... Creo que fue, ya te digo, una torpeza por su parte y estoy convencido de que... Dios que soy así. Yo si algún día me encuentro con ella, yo he tenido la posibilidad de preguntarle a ella un par de veces, pero virtualmente. En ruedas de prensa, yo pido turno de palabra, pregunto, ella educada conmigo, tengo que decirlo, es decir, yo educada. Hola, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La pregunta. Hola, Albert, pues tal, tal, tal. Yo creo que si algún día nos viéramos personalmente, creo que tenemos muchas charlas pendientes. Muchas charlas pendientes, bueno, muchas charlas, al menos una charla pendiente. Y yo creo que entendería muchas cosas. Yo creo que ella entiende muchas más cosas de lo que las fanáticas o fanáticos quieren hacer ver. Es mi sensación, quizás me equivoque, pero... ¿Tú crees que ella, en el fondo, te entiende? Yo creo que ella, a ver, si ella ha visto mi canal, a mí me hace gracia cuando mucha gente, bueno, mucha gente, cuando te quieren hacer daño te dicen como el otro día, te va a caer una demanda, ¿qué? ¿Una demanda? ¿Por qué? Es decir, ¿qué es lo que yo he hecho para que me caiga una demanda? Expresar mi opinión, ser crítico con un producto televisivo, es mi trabajo. Yo creo que ella entiende que es mi trabajo. Evidentemente no estará de acuerdo en muchas de las cosas que he dicho, pero tengo la sensación, y a lo mejor me equivoco, ¿eh? Que yo todo lo que he dicho... No que me equivoque en decir esto. Yo creo que todo lo que he dicho siempre... Una cosa es que sea pasional, porque al verte es pasional, y otra cosa es que sea maleducado, que yo creo que no lo he sido nunca. Entonces yo creo que ella entiende que yo haya sido pasional y vehemente, y estoy convencido de que no estará de acuerdo con muchas cosas que he dicho, pero pienso que habrá visto que soy una persona bastante educada en la forma de comunicar y cómo me he expresado, y estoy convencido de que entendería que estoy haciendo mi trabajo. Otra cosa es que no le guste lo que digo, ¿eh? Y en esa hipotética charla, ¿tú qué le dirías? ¿Y qué crees que te respondería ella? Le diría lo mismo que estoy diciendo en los vídeos, que mi sensación es esta. Que yo no sé si su relato es cierto o no es cierto, pero que desde luego yo la hubiera asesorado de otra forma, que me parece que está muy mal asesorada y que todos los pasos que ha dado han sido muy torpes. Y esto es lo que le diría. Y yo lo que estoy criticando es básicamente todo lo que ha rodeado tu testimonio. Todo lo que ha rodeado tu testimonio. Hay momentos de tu intimidad que ni yo ni prácticamente nadie conocen, porque es muy difícil estar allí. Si hay capítulos que han sucedido cuando solo existen dos, hay dos personas, hay dos versiones, la versión de A y la versión de B. Y esto lo sigo manteniendo. Pero mi sensación es que si realmente ella quería dar un golpe sobre la mesa y despertar del letargo o lo que fuera, ha estado muy, 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 muy mal asesorada. Y eso que te estoy diciendo aquí, se lo diría a ella. Pero también le diría, Rocío Carrasco, no tengo absolutamente nada contra ti. Y es verdad, no tengo absolutamente nada contra Rocío Carrasco. Que yo soy un tío de verdad, de desconectar rápido. Es decir, vale, me ha dicho esto, no me ha gustado, tal. Luego somos personas. Al fin y al cabo somos personas. A mí, ¿qué es lo que me importa? Que gente que conozco ahora mismo está pasando por procesos de enfermedad difíciles. Esto es lo que a mí me preocupa. ¿Tú crees que yo me voy a preocupar porque Rocío Carrasco un día se enfade conmigo en televisión? Pues si nos vemos en persona, educación. Si quiere hablar conmigo, educación. Y luego yo cuando apago los focos, tengo temas mucho más importantes para preocuparme. Y bueno, eso estamos hartos de decirlo. Sobre todo a los que más sigo, a mis compañeros. ¿No? Javi Oliveira, Karimán. Estamos hartos de decirlo. Señoras, señores, que nosotros desconectamos. Y ahí está mi familia. Aquí estoy con mi gente. Y mañana será otro día. Porque al final, es que tampoco es sano llevártelo a la cama, ¿no? Es lo que es el trabajo. Ni a ver qué voy a hacer mañana. Voy a ver lo que dije. No. Yo soy consecuente con lo que digo. Y ya luego, pues, acarrea con las consecuencias, ¿no? Sí. Es que Rocío Carrasco dijo ayer algo como que lo físico no lo pudo demostrar, ¿no? El maltrato físico. Entonces, claro, aquí Mili Pineda, ¿entonces qué pinta? ¿No iba a reabrir el caso con ese testimonio? Bueno, de entrada, a ver, las cosas sobre la mesa para reabrir el caso son los jueces los que tienen que considerar que el caso se reabre. Es decir, me da la sensación a mí que cuando alguien dice, estamos estudiando, tú puedes estudiar lo que quieras, pero al final… Es lo que he dicho en mi vídeo. Te vas a estudiar. No, pues, perdona. O sea, no quería copiar, no lo he visto, de verdad. No lo he visto por nada porque hoy he estado currando, pero que cuando yo escuchaba me daba la sensación como, no, estamos estudiando, a ver, ¿no? Como si ahora te dijera, no, Enrique, mira, estoy estudiando abrirme un segundo canal para hacer… No, claro, es que tú puedes estudiar lo que quieras, pero al final son los estamentos judiciales, ¿no? Los que deben decidir si se abre o no se abre o si se prosigue, ¿no? Porque la causa está sobreseída. Y lo otro es que, eso lo dice siempre, sí, es que cuánta gente estos días nos intenta dar lecciones sobre lo que es la violencia, ¿no? Que como si solo existiera la violencia física, si ya lo sabemos. Si es que yo creo que el gran problema que tenemos, y te lo digo en serio, son los apellidos. Los apellidos que van detrás del nombre violencia, violencia de género, violencia machista. Yo creo que lo que tenemos que hacer es combatir la violencia. La violencia… Es que ahí solo… Esa palabra lo engloba todo. Claro. Cualquier tipo de violencia es mala. O sea, da igual, en la coletilla, en la coletilla que le pongas da igual, ¿no? Ni hay una más importante que otra. Todas son malas. Es que yo estoy en contra de la violencia. Es de la violencia que evidentemente ejercen los hombres contra las mujeres, que desgraciadamente, y esto es verdad, es mayoritaria. Algunas por motivos obvios físicos o lo que sea. Pero es que hay muchas mujeres que también maltratan a hombres. Pero es que hay hijos que maltratan a sus padres. Pero es que hay niños que se maltratan entre ellos. Y así un largo, etcétera. Entonces, ¿qué necesidad de poner tantos apellidos? Tenemos que ir todos a una contra la lacra, que es la violencia. Y luego está la segunda parte, que es la instrumentalización política, que muchas veces se quiere hacer de todo esto. Y ahí tenemos el cóctel Molotov, perfecto, para en un tema en el que deberíamos ir todos unidos sin pestañear, estar divididos absurdamente por estas cuestiones. Pedir justicia y ya está. Eso es lo que estaba recalcando yo ayer en el directo por la mañana, creo. ¿Por qué se está intentando sesgar el feminismo? Que al final lo que pide el feminismo es la guarda entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Es decir, tener las mismas oportunidades laborales, que se pueda llegar a un cargo de dirección, que normalmente en las grandes empresas hay menos mujeres directivos que hombres. Es decir, todo este tipo de cosas, que tengamos las mismas oportunidades y al final, ¿por qué se intenta sesgar o no? Pero este feminismo es mejor que el otro, ¿no? Pero yo digo, discutiendo una con otra, no sé. Cuando es lo que tú dices, hay que unificarlo todo en que debería haber sido ayer un día, no de trifulca, es todo lo contrario, un día bonito, un día en el que las mujeres, incluso los hombres también, pues nos sentimos identificados en que es verdad que tienen ese día y con todo, ya sea trabajadora, que no se les maltrate todo en su ámbito. Bueno, es que el problema es la politización y de ahí las trifulcas, pero al fin y al cabo es que es tan fácil y tan difícil como definir el feminismo como un movimiento que lucha por la igualdad de condiciones, por la igualdad de género. Entonces, a partir de aquí digo, es tan fácil y tan difícil porque es verdad que históricamente hay unos derechos que se han pasado por el forro del arco del triunfo, pero que no nos vayamos al otro extremo, que luchar por estos derechos no signifique ahora anular otros que son igualmente importantes. Entonces, yo entiendo el feminismo así. Lo que sale de este parámetro para mí ya es otro tipo de concepto que sería, en este caso sí, lo contrario al machismo, el hembrismo o movimientos pervertidos porque hay gente que tiene unos intereses y por lo que sea quiere hacerlo así. Pero para mí el movimiento feminista no es otra cosa que la lucha por la igualdad de género. Y cuidado que no estoy diciendo que sea sencillo porque por suerte hay pioneras que se partieron esas y la cara para poder estar donde estamos ahora y por poner un ejemplo para que las mujeres pudieran votar, por poner un ejemplo. Eso que ahora normalizamos es cierto que hasta no hace mucho no era un derecho, con lo cual nos da una idea de cómo estamos. A partir de aquí, yo lo que digo es, por favor, que el hecho de luchar por una serie de derechos no anule otros y no dividamos, sumamos, multipliquemos. Bueno, con el tema de Rocío Carrasco ayer, ¿crees que se ha podido incurrir en algún, según Iván Hernández estaba anunciando que en tal caso de previo aviso a la directora de Radio Televisión Española, previo aviso entendiendo que estaba grabado, se podía haber recortado según qué parte y no se ha hecho. ¿Tú ves ahí una posible demanda a Televisión Española o a Rocío Carrasco? Bueno, lo que está claro es que hay momentos de ese programa donde se refieren a Rocío Carrasco como una mujer maltratada, una mujer maltratada por su pareja y por su marido, es decir, en ningún momento… La presentan, la presentan así. La presentan así y además, en el momento ese de poner el ejemplo de la TikToker que recibió una bofetada, la pregunta de Julia Otero es, bueno, tu cerebro que ya ha procesado este tipo de palizas, entonces a ella la presentan como una mujer maltratada e insisto, ellos siempre hacen hincapié en cuanto a tu relación de pareja, una violencia machista, lo digo porque ahora hay quien quiera llevar el tema al capítulo de Rocío Flores, que sí que hay una sentencia como para demostrar que Rocío Carrasco es una mujer maltratada, pero cuando nos vendieron este negocio de la docuserie no iba por aquí el tema. Entonces, claro, cuando tú estás definiendo o presentando a alguien como una mujer maltratada es porque hay un maltratador o tú consideras que hay un maltratador, con lo cual evidentemente estás imputando un delito a alguien que la justicia no ha calificado de este modo. Así que entiendo yo que alguna acción, supongo, yo ya te digo, de derecho soy muy nulo, pero entiendo que irán por aquí los abogados de Antonio David y aunque no saliera en ningún momento su nombre, entiendo que pueden esgrimir esto, que a ella se le está dando en una televisión pública por sentado, que es una mujer maltratada, con lo cual implica que hay un maltratador y estamos señalando a una persona como un maltratador, sino una sentencia judicial. Yo veo claramente que daba datos en plan, sí, en el documental, sí, eso lo dije el 5 de agosto, sí, eso fue así. O sea, yo creo que hay muchos cabitos que fue dejando que al final hacen indicar que creo, creo que al menos lo puede estudiar, esto sí que se puede estudiar. Bueno, yo supongo que ellos tienen un dossier, ¿no? Porque han incluido una serie de acciones y el dossier se va haciendo cada vez más grande. Aquí el tema es que Rocío Carrasco no ha dejado, yo sé que hay algunos que dicen, es que no había hablado hasta ahora, que esto lo podemos poner entre algodones, ¿no? Pero claro, ha pillado una carrerilla y como yo dije irónicamente, llevo una gira que ni ve yo en sé, supongo que lo que está haciendo Antonio David es esperar a los abogados de Antonio David, es esperar a recabar todo lo que vaya diciendo por ahí para poner una, si lo consideran, para poner una demanda conjunta con todo, ¿no? No vas a ir poniendo una demanda cada vez que... Ya lo dijo en el último directo sobre este asunto, lo dijo Antonio David, que ahora que habían llegado los vetos, ahora era el momento, porque se supone que iba a parar, claro, no se esperaba que Televisión Española le viera la voz que le ha quitado dos mediaset, ¿no? Bueno, no se lo esperaba ni él ni nadie, o sea, pero bueno... Veremos si lo de Televisión Española es bueno, es verdad que lleva dos intervenciones en pocas semanas, pero veremos si se termina aquí o la vemos en algún sitio más o en alguna revista. Es igual que tú, yo cuando la vi en... TV3 se llama allí, ¿no? TV3, sí, sí. TV3. Yo cuando la vi allí digo, está metiendo la cabeza en Televisión Española. O sea, ya cuando la he visto aquí en este segundo sitio, y además en un periodo corto, muy cortito, digo, uff, a que acaba en el programa de Toñi Moreno comentando el cotilleo... Bueno, de hecho, ella no estuvo en TV3, ella estuvo en el programa de desconexión de Televisión Española en Cataluña, es decir, en Late Show, que no es TV3, no es la autonómica, ella estuvo en la... O sea, TV3 es autonómica, es independiente. Sí, TV3 es como Canal Sur, para entendernos. Ah, vale, vale. Y ella estuvo en un programa que se hace en catalán, pero que es como el que hacía Sardá, como el que hacía Sardá, que se llamaba Brinfield, que yo pude ir un par o tres de veces, pues es un programa que se hace solo para Cataluña, desconexión. Pero es parte de Televisión Española, no es TV3. TV3 es la autonómica, o sea que... Vale, vale. TV3, que yo sepa, todavía no... Sí que le hicieron el otro día una entrevista a Jorge Javier Vázquez, pero a ella todavía no. Bueno, hablando de Jorge Javier Vázquez, ¿qué te parece con su nuevo canal de YouTube? ¿Cómo lo ves? Bueno, me parece muy bien que por fin se haya dado cuenta de que hay diferentes formas de comunicar, ¿no? Al final, si yo siempre digo, si el tiempo nos termina quitando o dando razones, ¿no? Otra razón que nos han dado, es decir, al fin y al cabo, se ha querido, ¿no? De alguna forma se quiso demonizar, ¿no? Me daba a mí la sensación de que se quiso demonizar a los youtubers en ese programa por el simple hecho de que Antonio David se había hecho youtuber y, bueno, se han dado cuenta que al fin y al cabo es una salida profesional tan digna como cualquier otra, donde puede haber negocio y la gente, donde ve que hay negocio, luego, hipócritamente, a pesar de todo lo que has dicho, pues evidentemente se ha metido allí. Y a mí me da que Jorge Javier Vázquez está preparando su desembarque de Telecinco y con la llegada de la nueva directora de comunicación que es Afina Ayuso, creo que todavía más. Bueno, Joe Hunter ya me está quitando algunas preguntas que yo ya tenía guardadas, pero bueno, como nos pregunta Joe Hunter, vamos a hacerlas. Albert, en las últimas semanas da la sensación de que estás más enfadado de lo normal. ¿Estás harto o te empiezas a acostumbrar al mundo de YouTube? No, no estoy... Hola, Joe, ¿qué tal? No, me hace gracia porque yo soy muy fan de Epi Blas y siempre que veo a Joe me gusta porque está Epi y me imagino que es Epi que me está haciendo la pregunta. No, 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 no. No tengo la sensación yo de estar más enfadado. Lo que pasa es que hay semanas que quizás tocas temas más serios. Claro, es por el tema, ¿no? Que no es lo mismo tocar un tema a lo mejor de violencia, de género, no es lo mismo que tocar un tema de Ortega Cano y... Claro. Es decir, para mí no es lo mismo hacer una parodia de la hipnosis de Ana María Aldón, ¿vale? Que dices, es que ¿cómo me lo voy a tomar esto? Que te venga una semana más complicada con el tema de Rocío Carrasco. Y supongo que a lo que se refiere Joe es que hemos... Bueno, claro, yo hace una semana, ya que estoy hablando de la previa, ¿no? Dediqué dos vídeos, luego vino la acción kamikaze que hice el pasado domingo y entonces... ¿Eso cómo se te ocurrió, Albert? ¿Te estaban calentando? Mira lo que está pasando. ¿O te calentaste tú solo de ver el directo, por casualidad? No, mira, yo diría que fue culpa de tu equipo. Fue culpa del Betis, porque estabais empatando contra el Madrid. Me vine arriba porque ya me veía 9 o 10 puntos. Y sí que es verdad que me hicieron llegar el directo. Están rajando, están tal. Y yo normalmente no entro, o sea, ya por salud mental. Siempre digo, bueno, que ragen, que ragen. Bueno, la suerte, supongo que a ti te pasa, es que como tenemos tanta gente que nos quiere, siempre nos envían mensajes de, mira lo que ha dicho este, mira lo que... Que hay veces que hay que ir a la fuente y esto es importante. Sí, 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 siempre, siempre, siempre. Porque también es verdad que he recibido mensajes, ahora pongo un ejemplo que no iba contigo, pero Enrique está diciendo esto de Albert y luego voy y Enrique no estaba diciendo esto de mí. O sea, que no ha pasado contigo, pero quiero decir que a veces sí que me he encontrado con esto. Pero la mayoría de veces es verdad. Entonces, como ya me ponen los fragmentos y tal, pues ya está, ¿no? Pero ese día yo trabajaba y había terminado, estaba viendo el partido. ¿Sabes aquel momento tonto que te pilla que... Bueno, a ver qué están diciendo. Y entonces realmente una vez más vi que estaban mintiendo y manipulando sobre cosas que yo había dicho en el vídeo. Pero tú pensabas en algún momento, Albert, que se podía llegar a algún entendimiento en ese canal. Es que yo ese canal no lo tenía... Yo antes... No, sí, exacto. A mí me sonaba el nombre de la persona y sí que era consciente que me había dedicado cariñosamente algunos vídeos, pero la verdad es que no lo tenía muy controlado. Y entre que yo puse el mensaje en el chat diciendo, pues si queréis os lo explico. Y me dijeron, sube si tienes cojones y estas cosas, pasaron cinco minutos. Quiero decir que yo ni me lo pensé. Es decir, que yo no tuve tiempo para hacerme una idea de cuál era el tono. No, entraste a pecho descubierto, sin saber, sin conocer. Nada, simplemente... Con la chica con la que mejor te entendía, era la que no había visto apenas tus vídeos. Hay dos chicas que las dejo fuera de la ecuación. Creo que eran dos mujeres que realmente me pareció incluso interesante poder tener un debate en esos términos. El problema es que el tono de la responsable del canal era acorde con lo que se veía en el chat. Entonces, así es muy difícil. Aparte, le hiciste ver, perdona, es que me están diciendo aquí machistas y me cuesta un poco centrarme. Le llegaste tú a decir y no fue capaz de decir, oye, hay un invitado. Pero no, no, es que ella como que los aleaba, al contrario. Bueno, yo, al final, yo entré con la máxima educación y sí que les hacía ver que no entendía cómo nadie con micro había sido capaz de decir, oye, por favor, insultos no. Solo eso, ¿sabes? Es decir, solo esto, solo esto porque si tú miras el chat es que eran insultos y faltas de respeto constantes. No era que decían, bueno, pues no, algunos sí, bueno, pues no. Incluso, luego lo vi a posteriori, la gente que pedía respeto se le borraban los mensajes. O sea, era el mundo al revés. La gente pidiendo respeto se le borraban los mensajes. De hecho, entró el otro día una persona en mi directo que lo corroboró. Es decir, que decía, es que yo lo que intentaba era que se calmara todo y a mí me borraban los mensajes. Entonces, yo me encontré ahí, pues, rollo, salvat al soldado Ryan, no sé, bueno, ¿sabes cuando te vas? Sí, el sujetame el cubata, el cuando te vas para arriba y dices al ataque y miras para atrás y no te ha seguido nadie. Pero sí que me pareció interesante, a ver, ese directo lo han terminado borrando. Quiero decirte, algo les habrá removido o no sé, o a lo mejor es por miedo a lo que pueda suceder con YouTube, que yo ya te digo que no he hecho nada. Pero de verdad que lo que me dio más pena es que no se pueda tener un debate sano de esto. Que había dos personas que realmente tenían ganas de debatir y en algún punto podríamos incluso llegar a un entendimiento, pero luego con todo el humo se pervertía completamente. Entonces, era complicado. La persona que lo conduce tampoco estaba por la labor de mediar ni de nada, todo lo contrario. Bueno, con respecto a tú que conoces a muchos personajes famosos como a Chanel, como que has tenido que entrevistar a muchos personajes famosos y tal. Yo sé que ya estás acostumbrado, al final es tu papel, estás acostumbrado. Igual que yo poquito a poco me estoy acostumbrando a esto, para mí hace un año hubiera sido que estoy de los nervios y hoy pues ya es verdad que me lo tomo de otra manera porque ya me estoy acostumbrando poco a poco, ¿no? Entonces, para ti, ¿quién ha sido uno de los personajes más famosos que a ti te haya costado conseguir o que más ilusión te haya hecho de decir, ostras, nunca pensé que pudiera haber entrevistado a tal persona o me ha hecho mucha ilusión entrevistar a cual persona? Realmente, si he hecho la vista atrás, jamás hubiera pensado que podría tener estas fotografías que yo guardo en mi Instagram con tantas personas conocidas. Para mí es un sueño en el sentido de... Yo no he sido muy mitómano, ¿sabes? No he sido de tener mitos. A ver, así como anécdota, así que es verdad, el otro día no sé a quién se lo contaba, que yo siempre decía que mi amor platónico era Laura Pausini y que el día que la entrevisté, que era de las primeras veces que estaba en La Vanguardia y además era en el Hotel Arts, que es uno de los hoteles más importantes de Barcelona, estaba, bueno, estaba nerviosísimo ese día y subí al ascensor porque hacíamos la entrevista en la suite de arriba y subí al ascensor como para prepararme las preguntas y veo que en ese momento se abre la puerta y sube Laura Pausini también en el ascensor y me dice, ostras, me suenas mucho. Y digo, pues no lo sé, debe ser en un futuro porque te tengo que entrevistar y todavía no te he entrevistado. Y lo primero que le suelto fue, es que eres mi amor platónico. Que en ese momento yo por dentro me iba diciendo, pero qué, 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 ¿sabes? Que es algo que ahora, o sea, esperaría al final, lo diría como anécdota, pero era tan pavo en ese momento que lo primero que le suelto es, es que eres mi amor platónico, ¿sabes? ¿Qué te dijo? Bueno, pues dice, es que es muy cachondo Laura Pausini. Y me dijo, ¿y cómo no me habías llamado antes? Y me lo dijiste, hombre, ahora es tarde. Muy, muy, de verdad recuerdo con mucho cariño esa entrevista. Voy a decir algo, la propia Laura Pausini había, porque ella es muy exigente, es muy buena tía, pero muy exigente. Y sí, se ve que a la hora de trabajar se pone en serio, sí. Muy exigente. Entonces ella había dicho, ven, ven. Por el programa de la voz sí sé cómo es, más o menos. Sí. ¿Sabes? Y veo que es muy cachonda, pero que en el momento de trabajar se pone en serio. Pero muy serio, o sea, bien, ¿eh? Pero con lo suyo es muy exigente. Entonces, claro, como yo era de los primeros y había subido en el ascensor, veía como tal, y entonces dijo, la entrevista empezó tarde porque ella se quería peinar. Es decir, cuando se enteró que había vídeo, ella se vio y dijo que no, que se tenía que peinar. Y entonces habíamos acordado 20 minutos de entrevista por medio. Y cuando ya llevábamos 20, la representante me hizo así como, corta, que ya llevábamos 20. Y ella dijo, no, 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 ¿cómo que corta? Este chico puede estar aquí el rato que quiera que me está encantando la entrevista. Y entonces estuvimos 10 minutos más. Pero que es de armas tomar. Es una mujer con carácter, pero es muy divertida, es muy divertida. O sea, que te hizo especial ilusión su entrevista, ¿no? Sí, bueno, me hizo especial ilusión porque yo recuerdo que tenía, yo tenía las carpetas, la cara A de la carpeta la tenía forrada con jugadores del Barça, del Dream Team, Stoichkov, Laudrup, Romario, etc. Y la cara B con rollo super pop. O sea, yo tenía a Brenda, a Brenda de sensación de vivir. Y a Laura Pausini. O sea, tenía tres o cuatro, ¿vale? De Brenda, ¿quién era la otra? Bueno, tres o cuatro. Hombre, Brenda era muy guapa. Claro, Shannon Doherty. Shannon Doherty y tenía a Laura Pausini. Y yo tenía la cinta del primer cassette de Laura Pausini, que es aquella que sale... Gracias, Lidia. Gracias, Lidia. Aquella que sale como una camisa blanca y un chaleco. Bueno, las canciones de Mi Soledad, Se Fue y todo esto. Y ese cassette, claro, yo veraneaba a media hora, 40 minutos de Barcelona y cuando iba en el coche con mis padres, esa es la cinta que yo durante una etapa de mi vida, te estoy hablando 14 o 15 años, yo llevaba pam, 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 pam. Entonces, mis amigos decían, es que es tu amor platónico y se convirtió en mi amor platónico. Claro, entonces cuando tienes la posibilidad de entrevistar al que de niño había sido tu amor platónico, pues te pone un poco nervioso. Y el resto es que yo soy una persona que a mí me ilusiona mucho entrevistar a la gente, con lo cual no es aquello de, ay, qué guay, que no sé. Por ejemplo, ahora me gustaría mucho entrevistar a Alexia Putellas. Me haría mucha ilusión entrevistar a Alexia Putellas, la mejor jugadora del mundo los años consecutivos. Sí que es verdad que hay gente que te hace más, vamos a decir que hay gente que te hace como más ilusión que otra. Pero soy una persona que, no sé, me dices Santi Lucas y encantado. Me dices Santiago Segura, encantado. Me dices, siempre me gusta, me gusta conocer gente. Sí, a ver, pues claro, claro, al final me pasa igual, ¿no? Es decir, a mí no me importaría, lo que pasa es que al final el canal ya sabes que si te sale un poco de lo que es el temario, la cosa funciona mal, pero en teoría, claro, yo te vendría preguntas para todo el mundo. Como se suele decir, ¿no? Y bueno, con respecto... Yo ya sé que Carisma me va a hacer cinco vídeos de Laura Pausini, que lo sepas. Sí, bueno, entiendo que la parodia, hay varias parodias ya. Ya están en marcha, ya están en marcha. Si yo tengo tres, él tiene diez, pero bueno. Vamos a ver, nosotros te conocimos por estar en YouTube, pero en la vanguardia. ¿Cuánto tiempo llevabas tú haciendo vídeos en la vanguardia en YouTube? Uf, es que más de lo que la gente cree. Bueno, más de lo que la gente cree. Quizás llevaba cinco o seis años. Lo que sucede... Sí, yo llevaba... Lo que pasa es que no eran... ¿Lo llevabas tú solo? ¿Tú solo eras el único que salía? No, 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 no. O sea, en la vanguardia hay mucha gente que hace vídeos. Políticos, internacional, deportes... Y todos los vídeos que hacemos los suben a YouTube, en el canal de la vanguardia. Y entonces, o sea, no es que yo llevara haciendo vídeos de YouTube para la vanguardia yo solo. Es que todos los periodistas que hemos hecho vídeos nos subían a YouTube. Lo que pasa es que sí que es cierto que quizás que por las temáticas que yo trataba, los vídeos, pues eran vídeos que funcionaban. Pero yo he hecho vídeos de las galas de Operación Triunfo, he hecho vídeos de galas de supervivientes, de entrevistas, etc. Lo que pasa es que no eran vídeos de... Pues a lo mejor estaba... Un mes hacía tres, otro mes no hacía ninguno, luego hacía cuatro más, es decir, no era tan constante. ¿Y cuál fue el momento que tú dijiste, con lo atareado que estás, que siempre estamos atareados, dijiste, oye, yo voy a abrir uno? ¿De canal? Sí. No, pues es que el canal, yo siempre lo he dicho, lo abro porque la gente me impulsa a hacerlo. Es decir, yo quería subir un vídeo a Twitter, no sabía, duraba seis minutos, ya sabes que Twitter tienes que cortarlo. Ya lo fragmenta y... Sí, no quería fragmentar ese vídeo, no lo quería fragmentar. Y dije, ¿qué hago? No sé, ¿qué se me ocurre? Y entonces caí en que yo tenía un canal de youtuber con un seguidor. Que no sé si era yo mismo o... Sí, sí, un canal de YouTube que además no se llamaba ni Alberto Menex, se llamaba Interferencias Cotidianas, Interferencias Cotidianas, que era una sección de radio que yo había hecho. O sea, imagínate. Y dije, bueno, pues lo subo aquí, que al menos no se va a cortar, y les pongo el enlace de YouTube. Y en dos días tenía, o en tres, tenía 10.000 suscriptores. Entonces, claro, cuando ves que la gente... Tenías un golpe ahí de gente que te conocía ya de la vanguardia. Claro, que me conocía de la vanguardia, pero sobre todo también de todo lo que hacía de la docuserie, es verdad. Es decir, que mucha gente ya había conectado a través de YouTube conmigo por los vídeos de la vanguardia. De la vanguardia, insisto. Que la gente, cuando quiere hacer daño, es que te has forrado con la docuserie. No será con la primera, porque la primera yo no tenía canal de YouTube. Y te he escuchado en alguna ocasión decirlo, que tú ya llevabas tiempo hablando del tema en la vanguardia y que hablabas no solo de eso, de muchas cosas más. Claro, de muchas otras cosas. Entonces, claro, cuando... ¿Tú qué harías, Enrique? No sé, tú imagínate que haces esto y ves que hay 10.000 personas. A ver, ¿quién es la persona en su sano juicio que cuando ve que hay 10.000 personas...? Que desperdicia una oportunidad laboral. Claro, claro. Pero para mí también, porque era una oportunidad para... Oye, pues mira, ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, es una plataforma que no conoces. La gente... Evidentemente, si hago aquello y hay 15 suscriptores, pues no me hubiera hecho ningún canal de YouTube. Pero como vi que había... Pregunta a Joe Hunter si entrevistaría... Pues me imagino que sería a Enrique Negreira. Sí, sí. A Antres entrevistaría a Florentino Pérez. A ver qué... A ver, pues le diría... ¿Me puede explicar, señor Florentino Pérez, por qué el Barça es el único al que le sacan todas las mierdas? A ver... Bueno, y en alusión luego a la pregunta que te estaba haciendo sobre YouTube. Bueno, y si algún día, oye, creciera mucho el canal que llegase, yo qué sé, 300.000 o 300.000 seguidores... Bueno, buf, o 150.000 y tú digas, oye, pues los ingresos que estoy teniendo, ¿podría plantearme vivir de esto como autónomo? ¿Llegarías a planteártelo? ¿Lo tienes en mente o estás a gusto así? Sí, solo con el canal. No, yo ahora estoy a gusto así. Es decir, yo solo me plantearía esta opción si por lo que fuera mi salud física estuviera en riesgo. Es decir, que no pudiera seguir el ritmo en dos sitios. Claro, claro. Entonces, tendría que tomar una decisión. ¿Y cuál sería? No lo sé. Tendría que calibrar pros y contras. Está claro que cada vez me lo ponen más difícil. Cerrar un canal, aunque fuera ahora mismo, que tiene casi 70.000 suscriptores, no es una decisión fácil. Pero dejar un medio como La Vanguardia, que también me da una proyección y me ayuda a crecer como profesional, tampoco lo es. Entonces, la verdad es que no me lo he planteado como tal. Sí que me he planteado la posibilidad de coger en algún momento quizás algo de aire, es decir, una excedencia, para poder hacer crecer el canal. Es decir, tú sabes que para hacer crecer las cosas tienes que dedicarle tiempo y mimo. Y yo lo que no tengo muchas veces, y eso que no soy padre, imagínate, es tiempo. Entonces, lo que sí que me había planteado en alguna ocasión es cogerme unos meses para tomar aire y hacer crecer el canal, pero para luego continuar como estaba. Lo que pasa es que también es una decisión complicada, pues porque no quiero dejarles con el culo al aire. Entonces, luego es verdad que depende de los meses que estés no te aseguran tampoco que te conserven el sitio. Tú puedes decir, ahora vuelvo. Y en ese momento te digan, pues ahora no hay plaza, te tienes que esperar. Hay riesgos, hay riesgos. Pero sí que si me he pensado algo es tomar un poquito de aire, ¿sabes? Para pensar, para hacer y tal. Pero ya te digo que no es fácil, no es fácil. Estamos muy sujetos. Entiendo, entiendo, entiendo lo que dice y la verdad que estoy en una situación parecida. Pero bueno, en mi caso lo tengo asegurado. Bueno, una preguntita. Enrique, pregúntale a Albert si le gustaría entrevistar a Fidel Albiac y cuál sería alguna de las preguntas que le haría. Fidel Albiac no, no, no. O sea, yo me gustaría a Rocío Carrasco. Es que, pero Fidel Albiac no es, o sea, es decir, ¿sabes qué pasa? Que no ha sido tanto un personaje público. O sea, se habla de Fidel Albiac porque es... Es que realmente no lo conocemos para preguntarle qué cosas, ¿no? Claro, no, hombre, sí que podría preguntarle cosas, pero sería más por... No sé, es decir, yo creo que estaría más cómodo con Rocío Carrasco porque ella sí que ha dado el paso de ser personaje público y la responsable, entiendo yo, de todo lo que ha dicho es ella. Fidel, bueno, no sé hasta qué punto su sombra es tan alargada como parece sobre su influencia, vamos a decirlo así, pero no es un personaje que me atraiga tanto. Me atrae más Rocío Carrasco, fíjate. No sé. Mira, siguiente pregunta. Albert, ahora que no nos leen, ¿qué le preguntarías a Enrique? Yo a él, yo a él, o sea, mira, le preguntaría, no sé, si recuerdas cuál fue tu primer vídeo para la plataforma. Sí, porque lo tengo subido, sí, lo tengo subido. Fue el primer vídeo, va sobre Nicky Young, porque es un artista de reggaetón que me gusta. De hecho, los primeros vídeos eran del Betty de reggaetón. Sí. Claro, al final me sugirieron, oye, en tu país, porque me hablaba con un colombiano que tenía un canal de YouTube, amigo de él, me dijo en tu país que lo que se vende, no sé, o en televisión, yo hablo de telenovela, me decía el chaval. Y digo, o sea, aquí telenovela yo creo que me iba a comer los mocos. Y me dice, bueno, y sé que hay por ahí de televisión que enganche. Digo, hombre, hay un gran hermano. Ah, sí, sí, yo aquí también es famoso los grandes hermanos. Y empecé con un gran hermano VIP 6, si no recuerdo mal, creo que era el 6, y en menos de cinco meses estaba monetizado, pero yo sin saber editar vídeos, o sea, con el logo, la marca de agua, con todo fatal, pero bueno, a la gente le volaba con voz robótica, además. Bueno. Y ya luego empecé a poner mi voz, ya luego empecé a salir yo, ya luego empecé a ser directo, en fin, poquito a poco. Bueno, pero es curioso porque ya te da una, no sé, y a mí me gusta recordar con cariño los primeros pasos de, ¿sabes? Los primeros vídeos, las primeras entrevistas. Y además, aunque no tenga nada que ver el contenido, pero es tu primer vídeo, tío, no lo quiero más. Sí, sí. Bueno, fíjate, tú decías, no me voy a comer un rosco con las telenovelas. Bueno, pues una telenovela no, pero la docu-serie sí. No, no, pero era una forma de hablar. O sea, en mi vida, en mi vida, me pensé que iba a ganar un céntimo en YouTube. Bueno, yo tampoco, ¿eh? O sea, yo cuando, bueno, tendrías que ver, cuando vi que había ganado, no sé si eran 30 euros, lo primero que gané, 30 o menos, era como, ¡uh! ¿Sabes? Me han pagado, o sea, pero de verdad, o sea, es que como loco, ¿eh? Como loco. Yo iba por casa diciendo, que tío, que sí, que es verdad, que me han ingresado, ¿sabes? Y no sé si eran 30 o menos, ¿eh? Incluso 3, quizás eran 13 o, no sé, lo recuerdo. Recuerdo, ¿sabes? Yo estar pendiente del tema este. Bueno, el mínimo son 70. Me imagino que tendrías que esperar el mes siguiente y te llegaría a lo mejor los 30 más el resto y que a lo mejor se te subiera en 80 o en 100 en total. No llegaba a los 100, seguro, ¿eh? Porque si me hubieran dado 100 euros en ese momento, de verdad que dejo la vanguardia. O sea, en ese sentido, me como el mundo, me como el mundo. Pero lo primero que vi era como, tío, pero que es verdad que esta gente te paga, ¿sabes? O sea, yo no lo hubiera... No, no. La verdad es que no me hice el canal de YouTube pensando en el dinero. Me lo hice pensando en la gente que había demandado que yo me hiciera un canal de YouTube. Luego es la consecuencia. Es decir, al final, evidentemente, es un negocio, pero es un negocio porque la gente tiene que entender que invertimos muchísimas horas. No solo aquí, delante de esto, sino de coco, de darle vueltas. ¿Qué puedo hacer mañana? ¿Qué voy a hacer para el fin de semana? ¿Cómo les puedo explicar esto? Es decir, a mí, quizás, lo que me supone al día grabar el vídeo en sí no es más de una hora. O sea, entre que lo grabo, lo subo y tal. Claro, y relata, en fin, son muchas cosas. Pero luego hay el tan, 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 que estos días estoy diciendo en coña que lo tengo claro, tío, que me voy a hacer gamer y me voy a poner a jugar al FIFA o algo porque es que mucho más... O sea, yo saber que solo tengo que conectar la máquina y jugar al FIFA, me voy a coger el Betis. Mira, que por cierto me decían que estaba perdiendo, ¿eh, Enrique? Me voy a poner el Betis. El Manchester, me imagino, sí. No, 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 les tenéis que echar, ¿eh? Les tenéis que echar, porque nosotros fuimos cajones, por favor. Bueno, pues entonces me veo jugando al FIFA que dices, es que de verdad, tema resuelto, ¿sabes? Betis, no sé qué, estoy ahí yo, que además empecé haciendo deportes. ¡Bum, brum, brum, Betis, Betis! Voy colando algo del corazón. Oye, pues, ¿os habéis enterado qué tal? Y luego pienso, no, bueno, claro, que también es que eres periodista, tienes una imagen detrás. Albert, céntrate, ¿no? Pero que esto lo hago de broma para que la gente entienda que hay mucha parte de rum, 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 que te desgasta y de ahí que evidentemente sea un negocio porque es un trabajo, es un trabajo igual de digno que si me hubiera abierto una pescatería. Claro, totalmente, es otro trabajo el que lo quieran entender bien. La teta de gominolas, claro, claro, claro. Bueno, ¿qué es lo peor que te ha pasado en YouTube? O que tú le hayas dicho, o a lo mejor porque empezaste, yo qué sé, y fuera al principio y dijera, ostras, esto me ha sentado mal pero ya estoy acostumbrado, no sé. Yo cuando peor lo paso en YouTube es por la tecnología, o sea, porque soy tecnoestrés, soy muy poco paciente, o sea, soy de llegar, venga, voy a grabar, cuando veo que no está el audio configurado, me pongo en el... ¿ahora qué pasa? ¿Por qué el audio...? No, te ha pasado de grabar el vídeo dos veces porque el audio no lo habías puesto. Bueno, porque no había conectado el audio, yo cojo unos cableos. O sea, Albert, nos pasa a todos decir, no creo que haya estado hablando una cámara durante 10 minutos para nada. Y tener que repetirlo. Es que exacto, es que es así. Y además, me pasó dos veces o tres que dices, no aprendes. Pero yo creo que esto es por lo acelerado que a veces vas, ¿no? Entonces, lo que más me influye es la tecnología, o sea, me pone muy nervioso. Y como molestar no es molestar, es que a veces lo que no entiendo es la necesidad de hacer daño de algunas personas, ¿sabes? Es decir, yo puedo entender las críticas, o sea, hay gente que a veces te dice, es que no toleras las críticas. Y yo pienso, es que no es así. O sea, yo sí que tolero las críticas. Lo que me cuesta tanto entender es que alguien sea capaz de mentir por hacerme daño, ¿sabes? Esto es lo que no puedo entender. Porque yo al final soy un tío transparente, que no te gusta lo que he dicho, lo hablamos. ¿Que crees que no tengo razón? Por supuesto, si es que mi verdad no es la única. Pero que sabiendo que lo que están diciendo es mentira, lo intenten convertir en una mentira, es lo que a mí más me molesta. Porque además luego ves que no puedes renegociar con nadie. Es decir, que lo mejor para tu salud es dejarlo pasar. Decir, bueno, pues es igual. Pero claro, llega un punto que dices, bueno, me tendré que defender algún día, ¿no? Que es lo que pasó el otro día. Algún día tendré que salir a dar la cara y a decir, oiga, esto no es así. Enséñale a Alicia tu camiseta y te hago otra preguntita. La camiseta se está. Ya sabéis. Ostras, yo no la conocía. Es verdad que he estado leyendo, no sé qué de periodista trinque. Ya se me han metido varios carranquistas aquí a liarla. Pero hombre, no. Pero esta camiseta que mucha gente, ves, es que incluso, mira si estás definido que llevas una camiseta que pone periodista trinque. Esta camiseta es una parodia a lo que dijo Jorge Caber Vázquez un día en Plató, que dijo, ¿esto quién lo ha dicho? Un periodista trinque. Y yo entonces, que soy de tomarme las cosas en broma, dije, oye, pues me voy a hacer una camiseta con periodista trinque. ¿Qué quieres que te diga? Si ya te han puesto esta etiqueta, no te la sacas. Ya que estamos hablando del tema trinque, del tema concentración de Málaga, no voy a preguntarte cosas que ya... Puedes preguntar lo que quieras. Enrique, vengo del infierno. No, ya, ya. Pero no voy a repetir lo que ya han preguntado otros. Evidentemente voy a intentar preguntar otras cosas curiosas que es verdad que vivimos aquel día, ¿no? Se te vio acompañado de una muchacha y entre nosotros los compañeros hablábamos porque se nos parecía la chica a una tuitera famosa, ¿no? Entonces no sabíamos si era ella. No, no, no. No, 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 no. No, esa chica es anónima. Es una amiga mía precisamente de Sevilla que se llama Inma, que es una amiga... Ella iba a la concentración y entonces creo que quedamos por la mañana. Ella llegó a la estación María Zambrano, puede ser, la estación de Málaga, ¿no? Y estuvimos juntos porque nos queríamos poner al día y entonces dije, mira, pues hagamos una cosa. Primero hacemos todo la concentración y todo y luego, pues cenamos o lo que sea, ¿no? Que también iba mi padre. Pero no, no, no era una tuitera, ¿no? Ya sé a qué tuitera te refieres, ¿eh? Pero no... Sí, sí, no, no hace falta... No, no, no. Es verdad que nos llamó la atención de, ostras, casualidad, ¿no? Porque claro, estaba con la marea azul, digo, puede ser, sabíamos que era de Málaga, digo, leche, pues puede que sea ella, ¿no? Bueno, era de Sevilla, era de Sevilla. La persona a que tú te refieres era de Málaga, pero ella era de Sevilla. Pero ahora no me saquéis aquí el romance secreto de Alberto Mene. No, no, no. Bueno... Que me lo veo, que, ¿sabes? El vídeo prohibido, el romance prohibido. No, no, no era ningún romance, no era... O sea, era una vida... Nada, 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 nada. Bueno, nada, nada. Es muy formal. No, formal tampoco, pero, hombre, si no te lo diría. O sea, quiero decir, a ver... Pero, hombre, no... No es Gerard Piqué. No sé si Gerard Piqué se llevaría a Clara Chía con su... Quiero decir, es que si fuera un romance... No, no, claro. No, no, es una amiga muy maja de Sevilla y, bueno, de hecho, le hizo más compañía a mi padre que a mí. O sea, ellos se fueron de gin tonics. Ellos sí que se tomaron un gin tonic cuando yo estaba con vosotros comiendo gominolas. O sea, para que veas. La verdad que sí. Bueno, tema Olga, Rocío Flores, ¿cómo lo ves? ¿Quieres que hablara... ¿Habrá alguna solución, algún acercamiento? ¿Son muchos años como madre e hija? ¿No es triste verlas así que parece que ya no hay ese buen rollito que había que iban juntas a Tom? Yo creo que en este tema nos falta información, ¿eh? Yo creo que nos falta información. Sí, ya, ya. Por eso te digo. Pero, a ver, yo he conocido a las dos personas. Es verdad que no las conozco en profundidad, ¿eh? No, claro. No a fondo, pero que salgan por las de personas, ¿no? Yo creo que si es por ellas, se va a arreglar. Es verdad que a veces dejar pasar mucho tiempo va erosionando, va erosionando. Al final, yo creo que, bueno, lo que... El cariño está seguro. Han sido muchos años. Creo que para Rocío, Olga, siempre será especial y para Olga, Rocío, siempre será especial. Y a partir de ahí supongo que son ellas las que tienen que hablar las cosas. Tampoco creo que no... Ya hablo por mí, que los medios tengamos que forzar nada. A mí me parecen las dos personas que se puede hablar, con lo cual, si quieren solucionarlo, lo van a solucionar. Lo único que me da la sensación de que quizás hay información que no sabemos porque ha sido como una ruptura algo radical, ¿no? Y teniendo en cuenta toda esa historia de cariño, tiene que ser algo que a lo mejor es entendible por las dos partes o no, no lo sé, pero que me extraña porque no es una tontería. Que para alguna de ellas tiene que ser algo que le ha dolido de verdad por algo y no sé qué es porque tampoco he profundizado. Yo pienso lo mismo. Yo creo que una de las dos tiene un muro que creo en este caso que Rocío Flores la que tiene el muro, creo, no lo sé. No lo sé. Es por algún enfado evidentemente que para ella esté justificado, ¿vale? Que no la estoy criticando y evidentemente que la habrá molestado mucho y evidentemente pues entiendo que hasta que ella por lo que sea no cambie de forma de pensar o quiera un acercamiento va a estar difícil. Rocío Flores tiene una mochila muy pesada. Sí, no entiendo. Ha pasado por muchos procesos. Es una persona que bueno, que ella misma ya lo ha dicho y no voy a ser yo quien hable de este tema, pero que está pues cuidándose, ha tenido que dar la cara muchas veces por toda la familia y yo creo que bueno, que necesita tiempo, necesita tiempo y Olga Moreno la veo una persona muy coherente, la veo una persona que tiene ese tacto y esa calidad humana, al menos sabéis lo que me pareció en Málaga y yo creo que todas las condiciones son favorables para que se arregle. Ahora bien, como estoy hablando, a lo mejor sin conocer detalles, no sabría tampoco qué decirte. Mira, con respecto, últimamente te han estado como, bueno, últimamente. Como mierda. Desde casi siempre te han estado tacheando como que tiras para Antonio David, que nada más que lo despiertes a él, lo típico, pero yo y sobre todo desde que está con Marta Riesco y Marta Riesco ha metido la pata en algunas cosas, yo sí te veo crítico con él, ¿no? ¿Qué le dirías a esa gente? Porque yo sí te veo crítico y objetivo con él. Es que yo, Enrique, lo único que le puedo decir a esa gente es que se miren los vídeos, es que yo creo que he sido crítico igual que con él, con todos los personajes. Pienso que cuando he tocado, ha tocado ser crítico lo he sido. Es que yo siempre lo he dicho, yo no defiendo personajes, yo defiendo causas o defiendo lo que yo considero que es mi reflexión por los contextos. Entonces, yo lo entiendo, cada uno hace su canal de YouTube y lo personaliza o lo hace como quiera porque a lo mejor hay gente que no tiene esa mochila de... Cuando hablo de lo de ser periodista, que a veces se malinterpreta, no lo hago como para diferenciarme de los demás en el sentido de que no para de repetir que es periodista. Lo hago para que la gente entienda que a mí eso me limita a la hora de emitir determinados y hacer determinados juicios que yo tengo que pensar que tengo una marca ¿verdad? Claro. No sé si se entiende lo que dice... Sí, sí, lo explicaste el otro día igual de bien que hoy. Es decir, tú a la hora de hacer un juicio, de valorar cosas, lo tienes que hacer antes como periodista que como persona porque te debe a un caché y un prestigio que tú debes de tener por algo que a ti se te ha enseñado en la universidad. Entiendo. Entonces, claro, eso va por delante. Bueno, ¿por qué? Porque es que no es ni mejor ni peor. Es que simplemente la profesión de periodista va con unos códigos, ¿vale? Entonces, si yo no fuera periodista y me gustara mucho el salseo y decidiera hacer un canal de YouTube, a lo mejor lo haría de otra forma. Y entonces, cuando yo digo esto, no es para yo ponerme por encima de nadie y disculpad si se malinterpreta. No, no, no. Hay gente que quiere malinterpretar eso. Quiere seguir los códigos porque es lo que te han enseñado y crees que es como se debe de actuar según a ti te han enseñado, claro. Claro, es decir, yo no puedo salir y... Venga, por ejemplo, por poner un ejemplo tonto. Olga participando en Supervivientes. Venga, vamos a salvar a Olga, que se lo... Yo no... A ver, el periodista no salva a gente de reality, ¿sabes? Que entiendo que alguien que tenga un canal y no lo sea haga este tipo de contenidos. Claro, claro, y es que a lo mejor yo sería el primero. Pero a mí me limita. Entonces, cuando yo saco este tema no es para diferenciarme o para decir es que yo tengo más conocimientos que los... No, no, es para que la gente entienda que yo no me puedo permitir el lujo. Tu forma de proceder, claro. Claro, porque yo puedo perder. O sea, yo tengo mucho más que perder que a ganar. ¿Me entendéis? O sea, yo a lo mejor me pongo a hacer aquí un vídeo y empiezo a decir es que eres tonto, Antonio David, no sé qué. Y entonces yo pierdo toda la credibilidad o lo que sea, Rocío Carrasco. Entonces la credibilidad es algo que cuesta muchísimo de ganar. Entonces yo no me puedo permitir este lujo. Con lo cual yo siempre digo yo tengo que defender causas o cosas en las que creo y tengo que ser crítico con ello. no defiendo personajes. No es mi rol, no hago de relaciones públicas, no soy del gabinete de comunicación de... Y entonces la gente la gente que considera esto, yo lo único que le puedo decir es mírate los vídeos que verás que hay vídeos donde he sido muy crítico con Antonio David y recientes y respecto a Málaga, por ejemplo, en cuanto no a la reunión. Es que a mí no me molesta lo de Málaga por la foto ni por el encuentro. Me molesta porque creo que le estamos... Por las insinuaciones que se hacen en torno a ti, ¿no? No, 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 no. Porque creo que le estamos dando protagonismo a algo que no debe... Es decir, le estamos dando protagonismo a un encuentro que para mí es lo menos noticia de todo lo que sucedió en Málaga, ¿sabes? ¿Entiendes? Es decir, a mí me molesta no por el hecho. Si yo no hubiera querido estar no hubiera estado, punto. Entonces, lo que pienso es que Javi Oliveira, Juanjo, Enrique, Antonio David, Albert, no era la noticia ese día. Ese día la noticia es que se hizo una concentración por primera vez en la historia, es que pasaron una serie de cosas, es que ellos acudieron por separado, es que algo ya se estaba cociendo. Hay muchas noticias ese día de Málaga. Entonces, yo cuando me enfado es porque otra vez con la foto, pero si la foto es lo de menos, la foto es pues una instantánea que te tomas con mil fotos que yo me he tomado con gente. Es que yo entiendo que tú como periodista te ofrecen estar en una entrevista en exclusiva con Antonio David Flores, con tres youtubers más y evidentemente yo entiendo tu postura. ¿Cómo vas a decir que no? Pero es que yo esto lo he hecho. Hay entrevistas que se hacen así. O sea, hay muchas veces. Sí, que surgen que surgen un poco de récord. Venga, ¿os queréis venir que vamos a una entrevistita? Oye, pues sí. Muchas veces, y lo expliqué el otro día, tú vas a cubrir los actos y luego hay el post y a lo mejor no te vas a un bar en ese momento porque tal, pero a lo mejor te vas a una salita de donde ha sido el acto y tres personas y tres personas. Te quedas con la persona oye, mira, no, es que sobre esto que has dicho y hacéis un encuentro. En nuestro caso fue algo más distendido, ¿vale? Es verdad, fue algo más distendido y bueno, y decides hacerte una fotografía. A mí, el problema es cómo se ha querido instrumentalizar esa fotografía, ¿no? Cómo se ha querido vender eso como si fuera un aquelarre. Pero yo siempre he dicho lo mismo, vale, me estáis acusando de no sé qué conspiración y tal. ¿Cuántos directos he hecho yo en el canal de Antonio David desde ese encuentro? ¿Cuántos directos he hecho con Javi Oliveira? ¿Cuántos directos he hecho con Juan Jus? Este es el primero que hago de alguien de la foto contigo porque hace mucho tiempo y es verdad y te pido disculpas porque lo hemos ido posponiendo pero yo cuando me comprometo a algo lo hago. Entonces, no tiene ningún sentido si yo hubiera querido alinearme con una conspiración de personas y no sé qué, hubiera ido de directo en directo haciendo cosas y no ha sido así. Y se hubiera notado. Lo que pasa es que la gente que está en contra nuestra en general porque no les caemos bien pues usan este tipo de cosas o de artimañas para hacer daño cuando realmente se ve como somos y ya está. Bueno, no le daría más vuelta al tema de Málaga. No, no, no. Lo de Málaga simplemente es para decir que a mí lo que me entristece es que entonces con esto no se habla de lo que para mí es importante. ¿Sabes? Que es todo lo que sucedió ese día que de hecho no te voy a preguntar sobre eso porque como ya te han preguntado los compañeros ¿qué te pareció la...? Como ya sé de tu opinión pues no te voy a preguntar eso y te hago otras preguntas porque me parece más interesante no tener que repetirme, ¿no? Entonces, por ejemplo, Albert, ¿qué le pides al 2023? Porque como tampoco quiero estirar mucho el directo y que te puedas ir a descansar. ¿Qué le pides al 2023 en el plano personal y en el profesional? Tanto en la vanguardia como en tu canal de YouTube. En el plano... A ver, bueno... Yo estoy en un punto de virgencita, virgencita que me quede como estoy. ¿Sabes? Es decir... Te había ido por ahí los tiros. Bueno, quiero decir, por ejemplo, en la vanguardia es que estoy bien, hago lo que me gusta, me respetan... Bueno, como todo, hay días. Hay días que hay cosas que a lo mejor no te motivan tanto pero yo soy de los que siempre intento... Castor ahora ya no está allí, ya está fichado aquí pero quiero decir en cuanto a vanguardia a seguir haciendo lo mismo. En cuanto al canal de YouTube poder seguir llegando a gente porque fíjate, yo creo que la palabra clave y muchas veces no sale en las charlas y estarás de acuerdo conmigo, estoy convencido, es compañía. Es compañía. Es decir, yo me estoy dando cuenta de que independientemente de que nos vean como un negocio, independientemente de la función social que podamos hacer y que entretenimiento, análisis, información y tal, yo lo que realmente veo que la gente me agradece de una manera constante y diaria es por la compañía que hacemos. Entonces, mi deseo es poder seguir hacer, poder, perdón, seguir haciendo compañía a muchísima gente, si pueden ser más, pues más, si no, pues seguiremos con lo que tenemos, pero poder seguir, o sea, que la gente sienta que realmente se sienta acompañada, que les estamos haciendo compañía. Eso para mí sería la mejor noticia, tío, te lo digo en serio porque tal y como está el mundo, ¿no?, de violento, de falta de ética en algunas cosas, que la gente te pueda agradecer algo que tú haces porque les haces compañía, yo creo que es un regalo para todos nosotros, yo me quedaría con eso, fíjate, o sea, ni números, ni, claro que me gustaría crecer, o sea, a todos los que tenemos un negocio, esto es obvio, ¿sabes?, no lo dices porque es obvio, pero no es lo más importante, o sea, yo me quedaría con eso, con poder seguir recibiendo mensajes de la gente que te digan, mira, y hay veces que no estoy de acuerdo contigo, Albert, pero me haces una compañía que la gente te eche de menos, ¿tú sabes lo que es esto?, estar dos días sin hacer un vídeo y que te escriba gente y te diga, Albert, ¿qué te pasa?, te echamos de menos, es que esto no tiene precio. A mí me han tenido hasta minutado, Enrique, ¿qué te ha pasado?, pero no uno, varios, ¿qué te ha pasado?, tú a las 3 de la tarde normalmente te ha dado tiempo a sacar un vídeo, ¿qué te ha pasado?, y yo me cago en la mar cuando me vean que no saco vídeo hasta las 6 y media. Pero esto es bonito, esto es bonito, y yo siempre lo digo, que a veces es... Por un lado es presión y por otro lado es bonito porque es que se están preocupando, quieren verte, bueno y porque realmente a veces te das cuenta de que es necesario parar para que te echen también un poquito de menos y para que se valore cuando a veces aprendemos a base de carencias, es decir, cuando tú no estás es cuando valoran la compañía que les puedas hacer y a veces nos pasa a todos, cuando no tenemos agua fría valoramos el hecho que supone y que hemos naturalizado que cada día tengamos agua caliente, ¿no? Entonces a veces está bien, está bien que te echen un poquito de menos porque tú valoras lo que es para ti toda esa gente que también echas de menos porque yo también les echo de menos y ellos te echan de menos, entonces es bonito. Gracias por vuestros comentarios, Albert, este es uno de muchos. Este comentario se está repitiendo muchísimo así que os lo agradezco y ahora vamos a terminar ya con tres o cuatro preguntitas muy cortitas que son de, se lo he hecho a mis miembros del canal y me han preguntado. El primero es Emilio Palacios. No sé si te suena. Sí, hombre, yo por Twitter he visto algún tuit de Emilio Palacios, siempre. Siempre responde a las, ¿eh? Emilio Palacios yo creo que es un es un fan de las. Sí, pero a él le gusta tirarla y ya luego que respondéis los otros. Ah, vale, bueno. A ver qué tira. Tíralo, tíralo, Emilio. Dice, ¿tu tiempo en YouTube ha sido positivo o negativo? Positivo, positivo, positivo siempre, 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 Es decir, siempre hay que, hay que quedarse siempre con lo positivo. Claro que hay cosas negativas, pero el día que lo negativo supere a lo positivo lo dejo. Claro, claro. Esto es así. Entonces, mientras me veáis es porque es positivo siempre y realmente es muy positivo. Lo que pasa es que a veces yo soy cazurro y hay gente que me lo dice. Tengo una amiga en, una compañera en Asturias que siempre me dice, eres un mal tomado. Me dice, eres un mal tomado y además me da mucha rabia cuando en el chat te están poniendo cosas bonitas pero tú solo destacas la mala y tienes razón. A veces nos enfruñamos en quedarnos con, ya, pero es que este me está criticando. Coño, que tienes mil personas que te están diciendo cosas bonitas. Quédate con eso. Lo contrario, claro, claro. Entonces, lo bonito, lo bonito, lo bonito. Mira, Carmen Mateo también pregunta si te compensa el canal de YouTube y si no te afecta tu labor como redactor de un periódico de tirada nacional. No, no, o sea, no, cuando me afecte pues también tendremos que tomar decisiones. Realmente no me afecta más allá de que hay días que voy de culo. Ya, pero la pregunta la entiendo también un poco como que no te afecta a ti ni le repercuta la vanguardia o sea, que no te ha creado problemas, ¿no? No, no, yo creo que la gente le gusta dramatizar mucho, mucho más de lo que, es decir, que a veces se montan unas historias y que no te haya mal jefe oye Albert, ¿qué más liado aquí? No, primero que el jefe no me llama porque nos vemos, tenemos una buena relación y ya expliqué la anécdota con Caris de que sí que algún día dijo oiga, ¿me puedes explicar por qué tengo tantas? Eso sí, pero no, a ver, ellos me conocen, es que ellos me conocen de hace mucho tiempo, saben perfectamente cómo soy y soy Albert para lo bueno y para lo malo, para lo bueno y para lo malo y probablemente algunas cosas si fuera por ellos las harían de otra forma, pero dicen, es que es este, es Albert, ¿qué vamos a hacer? Entonces jamás he tenido ninguna problemática de este tipo, la única problemática es de estrés mío, pues que alguna vez anuncio directo y desgraciadamente luego tengo que decir, mira chicos, no, porque cuando estás de cierre y te dicen, vamos a cambiar el tema y tienes que estar de cierre, a lo mejor hasta las once y media tengo que estar allí, con lo cual no voy a hacer el directo a la una, entonces esa es la única. Vale, mira, Gata Fría, Gata Fría pregunta, ¿te has sentido presionado para defender a Marta o te han intentado cambiar de opinión sobre ella? No, 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 jamás, 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 ¿para defenderla? No, porque con Marta he sido defensor y he sido crítico también. Hay mucha gente que me decía en su momento que yo defendía a Marta porque era, porque era del sector o porque era periodista, bueno, no es así, y además hay muchas periodistas también por ahí pululando que yo he criticado. Claro, y que no te llevas bien con todo el mundo, evidentemente, o digamos que sus actitudes no te parecen buenas y tú las has criticado. No, exacto, exacto, entonces no es un tema, o sea, por ejemplo, Alexia Rivas, yo he sido muy crítico con Alexia Rivas y es periodista y a mí me hizo una jugarreta, ya lo expliqué, entonces, no, con Marta lo que me pasa es que no me preguntes por qué hay una parte de mí que empatiza con ella porque la veo como muy muy impulsiva y en algunas cosas quizás me recuerda a mí, pero luego veo otras cosas que creo que la perjudican y entonces intento ser equitativo, pero de verdad que con el personaje de Marta yo tengo gente que me ha criticado por ser excesivamente crítico con ella y gente que me dice que por qué la defiendo tanto. Y además en el mismo vídeo. En el mismo vídeo. En las mismas cosas. Entonces, es como surrealista. Y no le hagas la pelota, ¿no? O sea, no le hagas la pelota y otro te ha pasado, ¿no? Sí, exacto, otros has sido como muy duro con Marta y en el mismo vídeo otros comentarios es que le estás haciendo la pelota. Bueno, pues es que no lo sé. Yo considero que ni le he hecho nunca la pelota y cuando he sido crítico con Marta creo que he dado razones, como siempre, es decir, para serlo, que no soy crítico por serlo. Es decir, que para mí es lo más importante. No salir, hacer un vídeo y cargar contra alguien porque sí, sino que haya una justificación o unos argumentos detrás. Y yo creo que siempre, siempre, y lo hemos hablado con ella, siempre he ido con argumentos y está muy bien porque a veces pues lo hemos hablado y a ella no le han convencido los argumentos pero siempre hemos tenido una relación cordial con Marta pero ni la he defendido en exceso ni considero que la haya atacado en exceso. De hecho, ni a ella ni a nadie, pero bueno. Sí, sí, pero bueno, estaba hablando de ella en concreto. A ver, Carice dijo, a Carice el otro día estuvisteis hablando y dijiste, bueno, yo en un principio no quería colaborar con nadie porque quería hacerme mi camino en el sentido de que, ojo, yo quiero que me conozcan a mí, yo no quiero que me digan eres de un bando, eres de otro, eres de estos amiguitos, de otro y dijiste, bueno, ya hace un año que llevo en YouTube prácticamente o más de un año y yo ahora sí voy a empezar a colaborar con quien a mí me apetezca, ¿no? Como por ejemplo estás haciendo hoy conmigo, como has hecho con Carismán, o sea, ¿te sigues planteando hacer colaboraciones con más compañeros? Yo creo que esto tiene que surgir de manera, o sea, yo soy una persona de naturalizar las cosas, quiero, a mí me gustan las cosas cuando surgen, pues, oye, ¿te apetece? Bueno, vale, pues si lo veo bien tal, lo hacemos. No soy una persona de marcarme, venga, pues ahora paso de un extremo a ahora cada semana quiero estar aquí, 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 allí. No, lo que me entristece, lo que me entristece a veces es que hay, se produzcan guerras, vamos a decir, intracomunidades que entonces es cuando piensas, bueno, es que no sé, o sea, yo quiero hacerlo para sumar, pero si hacer una colaboración va a significar estar y que nos peleemos y que tengamos que estar, es que este no me cae bien, es que este, porque subes aquí, es que porque el otro, pues entonces te planteas, es cuando te planteas, bueno, pues mira, nada, voy a seguir, es decir, yo soy una persona muy colaborativa y de hacer cosas y me encantaría hacer muchas más, pero sí que es verdad que a veces he visto ruidos que no me han gustado y que desvían lo que yo quiero hacer, ¿sabes? mira, si no me apetece, no lo haré. Para 55 me lo está poniendo fácil porque Caris me hizo un favor estando contigo, diciendo, oye, lo tienes que hacer con Enrique y es verdad que Javi Oliveira estuvo el otro día aquí en mi casa haciendo un directo conmigo y un vídeo conmigo. O se escuché, o se escuché. Pues bueno, ahí lo dejo. Yo no tengo mandato. Bueno, sí, sí, lo que pasa es que todo llegará, lo que pasa es que, claro, sin cada directo me voy comprometiendo con lo mejor. Lo que pasa es que a Caris le dije que lo haría contigo y entonces ya es como que lo dijiste. Todo llega, todo llega. Es verdad que Javi Oliveira es muy grande, o sea, tiene muchos seguidores. Sí, pero yo sé que te tiene mucho aprecio y que ya hace algo contigo después de aquella época del principio del todo y ha pasado mucho tiempo y he decidido, ostras, sí sé que le gustaría colaborar contigo. Ya te digo, no hay que ponerse tampoco, ¿sabes? Como tú y yo, oye, cuando se pueda. Sí, no, no, que se hará, seguro que sí, porque además Javi es una persona que me ha ayudado muchísimo en mis inicios. De hecho, las transiciones que tengo me las cedió él. Muchas de las cosas que hago en los directos fue gracias a su ayuda y es una persona a la que yo le tengo mucho cariño a pesar de que la forma que tiene de polemizar con los temas no va conmigo porque a mí me genera estrés esto, ¿sabes? O sea, yo si fuera Javi Oliveira viviría sin dormir pensando a ver qué están diciendo. ¿Por qué te crees que se acuesta a las 5 de la mañana con la chavalería? Porque no puede dormir. No, pero yo creo que Javi tiene un carácter que le resbala a todo usted. Es decir, y me parece que debes tener este carácter para hacer esto, pero yo soy como mucho más sensible. Entonces, al final somos distintos pero todos, ¿no? Cada uno tenemos nuestro carácter, nuestra forma, Amparo, Carimón, Alane, cada uno somos como somos, pero sí que es cierto que yo creo que podría ser una chula bastante. No, no, que se hará seguro. Con esto no quiero decir que no lo voy a hacer, sino estoy siendo sincero de que a veces pienso, hostias, que Javi es como muy cañero y a ver, a ver, a ver la que me va a meter, ¿sabes? Entonces es como... Y luego me sabe mal y perdona que hable de esto tan abiertamente, pero es que es verdad que me sabe mal porque luego hay gente que te sigue, pero que sigue a otros youtubers y ves que están enfrentados como mucho, que está como muy bipolarizado para que me entiendas algunas cosas y hostia, es como... Que te afecta en tu canal y te vienes hater durante varias semanas porque has colaborado a lo mejor con Javi, por ejemplo, ¿no? Y entonces es como de verdad, o sea, que evidentemente al final esto... Cuando debería ser cuando debería ser todo más fácil, ¿no? O sea, el que quiera venir y ver no, que no vea y el que no, nada, ¿no? Es que yo lo respeto, es decir, yo respeto que alguien diga pues si subes con X no te veré, ¿vale? Bueno, pues no me veas y... Pero respeta mi decisión, ¿sabes? Entonces, bueno, y me sabe mal que a veces estemos con estas guerras. Yo sé que hay gente que además pues se aprovecha y hace vídeos y porque le gusta este tipo de contenido y como yo no aprovecho nada porque no me gusta, pues entonces me veo que cuando intento hacer algo con cariño o salgo perjudicado no me gusta ver guerras, no me gusta que la gente se enfade y entonces es cuando digo pues oye, Albert, a tu caparazón. Pero luego también me sabe mal porque hay personas que les tienes cariño y si te dicen, pues como tu caso, si te dicen oye, súbete, también me sabe mal decirte no me voy a subir, Enrique, es que... ¿sabes? Es como encontrar el equilibrio... Yo espero que te den cariño, espero que te den cariño, yo sé que... Sí, hombre, aquí sí, aquí, ya te digo. Mi comunidad es muy... Vamos a ver. No, hombre, tú compartimos mucha gente, sabes que tú y yo compartimos mucha gente en la comunidad y hay mucha gente de mi propia comunidad que lleva días diciéndome, por favor, pero sube con Enrique que es buen chaval. Escucha, pero que a mí igual, ¿eh? A mí igual, llevan varios días. Enrique, ¿no ibas a hacer en la entrevista? Sí, 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 sí. Yo sé que estamos atareados y yo no le digo nada más. Bueno, díselo una vez más, digo que no, que no, que no se lo digo más. Sí, 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 sí. Yo entiendo que estamos ocupados... A ver, Albert, si yo sé que tú no tienes tiempo para tus directos, ¿cómo te voy a exigir yo que vengas al mío? Claro, es decir, esto también me sucede. Por ejemplo, hoy, pues tenía pensado a lo mejor hacer un directo de todo el tema de Rocío Carrasco, pero ya no lo voy a hacer porque yo llevo mucha tralla en la vanguardia ahora que he querido estar bien contigo y yo no tengo el ritmo de otros de ahora a las diez y media ponerme a hacer un directo. Entonces, a veces me lo piden y yo no solo... Yo he hecho muchas entrevistas con gente que me lo ha pedido. Estuve una entrevista maravillosa que me hizo Susana, que creo que es mi Cinexin o algo así. Claro, yo digo que sí a todo muchas veces y la gente no lo ve, pero luego tengo que hacer también mis directos, ¿no? Entonces, a veces también es complicado por esto, pero bueno, encontraremos el momento. ¿Qué más tienes por ahí? ¿Hay alguna pregunta...? No, no, te dije que no lo iba a alargar mucho, pero por lo que te he dicho, ni tú tienes todo el tiempo del mundo, pero es que yo tampoco. O sea, que por eso te dije que sí, que ya nos hemos colado de tiempo y todo. Tío, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me ha hecho muchísima ilusión, como te he dicho, porque bueno, aunque a ti te parezca una tontería, yo es que soy normal, yo es que soy normal. Claro, yo también le digo a la gente, yo soy normal, ¿por qué me queréis? pero también entiendo tu postura, ¿no? Pero bueno, me hacía ilusión y bueno, ya es verdad que entraste por teléfono no hace mucho y al final echamos un buen rato. Bueno, estuvimos un rato y además fue con todo el tema del... que yo al principio pensaba que era una chorrada y fue todo el tema del unicornio, de los cuernos de Alba Carrillo y... sí, sí, sí. Estuvo muy bien y nada, lo dicho, que aquí tienes tu casa y cuando te haga falta algo, ya sabes, me tienes aquí. No, hombre, muchas gracias a ti por invitarme, ya te digo, solo pedirte disculpas porque le hemos demorado un poquito. Hombre, cándido, le hemos demorado un poquito, sí que es verdad, te acordarás que yo lo quería hacer y vino todo lo del venidor fest y que yo estaba en venidor y todo. Y estuviste en malo, además. Estuve, exacto, luego pillé la COVID, o sea, a veces, no es que no quieras o es que... Sí, sí, no se te vea, por ejemplo... Si te he visto en comunidad, hoy no puedo hacer el directo que tenía prometido. Sí, sí, sí. Si no lo hacen ni para ti, no tienen tiempo para nadie, está claro. Sí, el último mes y medio creo que he tenido que, no sé si son dos o tres que he tenido que anular, míos, o sea, pero hoy, fíjate, que fue como un pim pam que me lo dijiste el otro día, te dije, bueno, buscamos un día el jueves, ¿qué tal? A las ocho, pum, y ha sido todo como pam, 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 es decir... Ha salido bien, ya está. Ya está, ya está, o sea, ya lo tenemos hecho, no sé cómo va el Betis... No, no me han dicho, el Cha lo está comentando, 1-1. 1-1, 1-1, bueno, vale, bien, bien, 1-1 está bien. ¿Dónde estáis jugando allí? Sí, sí, ¿qué más queremos? O sea, si acabas así, yo firmo. Hombre, yo también, hombre, por favor, no les tenéis que... Yo confirmaba con no hacer el ridículo, pero bueno. Hombre, no, pero para qué, es que el Manchester tampoco es un equipo tan... No sé, yo creo que el Barça salió como demasiado acojonado. Viene de perder 7-0 con el Liverpool. 7-0 con el Liverpool, que a su vez viene de perder 2-5 con el Madrid. O sea, es que yo creo que el Barça salió como muy acojonado ese día. En Europa el Barça tiene un problema mental desde hace años y parecía que jugábamos con el mejor Bayern de Múnich. Y ese partido, es verdad que teníamos bajas, pero pienso que se le dio una entidad al Manchester United, que es verdad que está haciendo una segunda buena vuelta, pero joder, que podéis eliminarles, hombre, no faltaría más. Sí, 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 sí. La verdad que es un equipo muy trabajador y la verdad que estamos impresionados, tanto con Peregrini como con los jugadores, porque es verdad que hay tres o cuatro individualidades muy buenas, pero que en conjunto, pese a que se ha vendido Alex Moreno, pese a que se van vendiendo algunos así como Bartra y tal, oye, se están sabiendo sustituir por otros, que tampoco que sean gran cosa, pero bueno, como conjunto está funcionando. Sí, hombre, sí, el Betis es de los equipos que ha hecho mejor fútbol últimamente y es lo que dices, tiene jugadores muy jugones, Canales, Fekir, jugadores muy buenos y creo que ganamos allí de milagro, ¿no? Nosotros empatamos, no sé qué hicimos, al final ganamos, ¿no? 0-1 puede ser, el Barça. No acuerdo, fíjate, yo estaba en Benidorm, recuerdo ver el Betis-Barça, lo vi en Benidorm y creo que ganamos, pero por los pelos, pero bueno, no quiero aburrir a la gente con fútbol, quiero dejarte descansar, que a lo mejor tienes ganas de estar con los tuyos. ¿Oye, Hesundeme? No, oye, no, no, no lo sé, no lo sé. Son los lunes, son los lunes. Ah, vale, vale, son los lunes ahora. Lo jueves era el directo este que hacíamos con Javi todos, pero al final lo vamos a retomar en teoría la semana que viene, a ver si se puede retomar. Lo que pasa es que le pasaba lo mismo que nos está pasando a nosotros, que uno no podía, el otro no podía, el otro no podía, por un jueves pasado estuve yo solo con él. Bueno, pues eso se puede. Y hombre, a él le gusta porque echemos tres o cuatro por lo menos, ¿no? Sí, bueno, siempre es bonito porque cuando creas debate, ¿no? Claro, está bien. Bueno, pues os deseo toda la suerte del mundo en vuestros propios canales, en el tuyo particularmente y en Hundeme y nada, estamos por aquí, ya lo sabes, a veces estaremos de acuerdo, otras veces no, pero lo importante es que nos respetamos y para mí eso es lo importante. Primero las personas, luego los youtubers, señores, ¿vale? Entiendan esto. Primero las personas, luego los youtubers, ¿eh? Que a veces nos impulsan en algunos fregaos, que es como... Sí, no, totalmente de acuerdo. Bueno, mi gente, pues nada, muchísimas gracias al ver y muchísimas gracias a ese chat que hoy se ha aportado de maravilla. Un besito. hombre. Hasta luego. Gracias, adiós.